Un hombre merece una segunda oportunidad, pero siempre échale un ojo. John Wayne Honor y sus planes para Latinoamérica a nivel teléfonos. ¿Es la segunda oportunidad de Huawei? Z Flip 3, Z Fold 3, Galaxy Buds 2, Watch 4, probé lo nuevo de Samsung y te cuento cómo me fue. Tras la salida de HyperX, ¿cómo le irá Kingston? Hablamos con ellos. Y como siempre contestamos tus dudas y preguntas. Todo esto y más en esta nueva sesión de... Metadata. ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Belice, editor de News Geek. Y sí, hemos vuelto después de una semana de descanso, porque ya necesitábamos. Pero, al final de cuentas, igual con las ganas de seguir haciendo este tipo de episodios. Bienvenidos, si te enganchas por mera vez a este podcast, vamos a 130 episodios ya. Y en este caso, tengo varias cosas que compartir contigo. Para empezar, fue una semana bastante intensa de lanzamientos. Un par de semanas bastante intensas de lanzamientos. Y hemos tenido amplia cobertura de ellos en NewsGeek.com, el portal de tecnología de RPP Noticias. Pero, por encima de ello, también hemos tenido la chance de ir jugando con algunos de los lanzamientos anunciados durante la quincena de agosto. Y me refiero directamente al catálogo de Samsung. Ya hablaré de eso. De hecho, ya tenemos una review de los Galaxy Buds 2 publicada en NewsGeek.com. A cinco o seis días de haber sido lanzado a nivel global, ya teníamos la reseña hecha. Ahora, también vamos a hablar un poco acerca de los nuevos movimientos de Honor. Como sabes, Honor ha presentado ya dos teléfonos de gama alta. Bueno, Media Premium y el Ultra Premium, que es el Magic 3. Y es interesante conocer cuál es la perspectiva de Honor. De hecho, ya habíamos conversado con ellos antes de todo esto. Y hemos vuelto a conversar con David Moeno, el director de comunicaciones para Latinoamérica de Honor, ex Huawei. Y hemos abordado diversos enfoques respecto al comportamiento de la marca y lo que se espera en los próximos meses. Debo decir también que he venido probando los Galaxy Buds, pero también el Watch 3 de Huawei con Harmony OS. Y en este momento en NewsGeek, Alberto Nishiyama está probando una tablet con Harmony OS. Así que ya estamos metiéndonos un poco en el nuevo formato de la marca china. Cambios importantes, Xiaomi es la líder, se ha mantenido como líder de venta en el mercado a nivel global. Pero eso también ejerce mucha presión sobre la firma, que por cierto, ya va a anunciar el Redmi 10 de manera oficial. Así que hay mucho que rebanar en esta edición. Vamos a conversar con Kingston, vamos a conversar con Honor y vamos a conversar contigo también. Bien, te voy a contar un poco acerca de mi primer contacto con los plegables de Samsung y con los equipos que han presentado directamente. Y también compartir algunas deliciosas condiciones de este fantástico mundo de periodismo tecnológico. Así que saca los snacks, se viene largo. Así arranca Metadata. Quiero contarte un poco y ponerte en perspectiva lo que estamos esperando en reseñas para las siguientes semanas. Ya tenemos los WF-1000XM4 de Sony. Ya están aquí conmigo, ya están empezando a ser testeados. También tenemos el primer teléfono de TCL que llega a nuestras manos, el TCL 10 Pro. TCL 10 Pro ya está siendo probado. Justo ahora voy a empezar a usarlo como teléfono principal porque dejo de usar el Nokia 5.4, cuya reseña ya ha sido publicada. Me da un poco de pena el tema de Nokia porque el 5.4 no es el 5.3. Hay algo raro en este punto. Lo mencioné en la reseña. Me parece, se parece mucho al movimiento que tuvo Motorola cuando anunciaron del G8 Power al G9 Power. Y es que es bastante coincidente el movimiento. Por un lado, el G8 Power tenía Full HD, Snapdragon 665, varias cosas interesantes. Un lente gran angular. Y de repente el G9 eliminó todo eso. Se fueron a pantalla HD, 662, lente sin gran angular. O sea, muchas modificaciones que fueron hacia atrás. Y en el caso del Nokia 5.3 y 5.4 parece estar pasando un poco lo mismo en ciertos momentos del equipo. Y en verdad en performance no es mejor que el 5.3. Pese a que tiene más espacio en almacenamiento, pese a que está un poco más refinado en estética, lo cierto es que el equipo no ha dado la talla, en verdad. Yo esperaba un upgrade mucho más intenso y realmente ni siquiera ha sido un upgrade tal cual. Parece el mismo teléfono y que le han quitado unos cuantos detalles. De hecho, en las specs se menciona que tiene Wi-Fi N, mientras que el 5.3 tenía Wi-Fi AC. O sea, pasamos de la doble banda a la banda N y eso es un franco retroceso. Me da pena, reitero, pero me entusiasma todavía seguir probando teléfonos de Nokia, aunque lo haga una vez al año. Bueno, también hemos ya concluido la reseña del Moto G100 que debe estar siendo publicada el lunes. Obviamente estoy publicando la reseña bastante tarde porque bastante tarde recibí al equipo y pues así le toca la cola. Pero esta semana también estamos lanzando la review de los Razer Hammerhead RGB, esta nueva edición, los Hammerhead de segunda generación, que ahora tienen, además de la cancelación de ruido activa, luces RGB en el oído, que también funcionan al ritmo de la música. Algo que a mí me entusiasma mucho también. Esta semana acabamos de salir los Buds 2 de los Free Buds 4 de Huawei, que también me encantaron. Y pues hay mucho material que reseñar, esperando la llegada del Z Flip 3, que en este caso me toca probar. Hablando de pruebas, estoy grabando este episodio íntegramente con un nuevo micrófono. Este micrófono es el... a ver, tengo que estirarme a agarrar la caja porque no recuerdo el nombre. Es el Mahono AUPM320. Es un teléfono, teléfono es un micrófono, condensador cardioide, que tiene... que está a la venta aquí en el Perú. Y bueno, y en Amazon también a un precio de 59,90, pero en el Perú está a 150 soles. O sea, está mucho más barato acá. Mahono, de hecho, se puso en contacto conmigo para probar micrófonos y me prometieron que me iban a mandar más para sortear, pero lamentablemente solo me mandaron dos. Igual es un micrófono con patrón cardioide, patrón polar cardioide, que es justamente el que usamos para grabar así de cerca podcast. Tiene el rango de respuesta a frecuencias entre los 20 Hz y los 20 kHz. También grado de sensibilidad menos 34 dB a más 3 dB. Una impedancia de 200 ohmios. Un máximo input de 140 dB también. Y bueno, básicamente compatible con Phantom Power a partir de los 48 voltios. Y va bien, de hecho, es un poco más grande que el Scarlett Studio que vengo usando con Focusrite. Y ya decidiremos, la próxima semana voy a hacer una prueba entre ambos equipos. Bueno, digo ambos porque también me mandaron un micrófono USB que tengo por acá. Este micrófono USB de Mahono es el Fairy Light. Es un micrófono también con diadema, bueno, un diámetro de 14 milímetros. Cardioide, también al mismo rango de respuesta en frecuencias. El máximo input que se le asigna es también 110 dB. Y tiene un sample rate de 44.1 y 48 Hz a 16 bits. Así que no llegamos a 24 con este. Y el conector USB-C. Está bastante bien. Además tenemos monitoreo vía audífonos con un puerto mini jack. También tenemos un kickstand para ponerlo encima del escritorio. Compatible con Windows y Mac OS. USB plug and play. Y directamente con patrón cardioide. Aquí no vamos a poder cambiar los patrones como el caso del Yeti. Es muy pequeño. La próxima semana voy a darle uso para grabar algunas cuantas cosas. Pero solo quería decirte que estos micrófonos de Mahono ya los tengo a prueba. Por si alguien está pensando montar un home studio. Que de hecho voy a hacer un review. Más que un review, un tutorial de cómo optimizar el home studio. A través de interfaces, a través de micrófonos USB o XLR. Y el acondicionamiento de un espacio de grabación. Para que puedas también montar el tuyo en casa. Eso lo publicaré seguramente la última semana de septiembre en News Geek. Para que lo tengas porque voy a probar varios equipos de sonido. En temas de audio, de grabación. Si vas a hacer un podcast. Si vas a hacer un live streaming. O de repente quieres grabar instrumentos aquí en tu casa. Pues también lo puedes hacer. Y voy a empezar a ver qué tipo de inversión necesitas. Así que en eso. Quería adelantar eso porque me parece interesante. Que la gente pueda acceder también a las cosas que. Digamos las fórmulas que uno utiliza para hacer su contenido. Así que pronto, eso también, a través de newsgeek.com, el portal de tecnología de RPP. Y antes de terminar este pequeño bloquecito. Está llegando un teléfono en estos días sobre el cual no puedo hablar. Se va a presentar mundialmente la primera semana de septiembre. Y me entusiasma mucho. Porque lo voy a tener la próxima semana. No voy a poder mostrarlo en redes sociales. No voy a poder hablar acerca de él. De hecho, no creo que ni siquiera pueda sacarlo a la calle. Pero está llegando. El 9 de septiembre. Ya dije bastante con la fecha. Se va a presentar. Así que atento a Newsgeek porque esperé mucho ese teléfono. Metadata. Estás escuchando Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias. Y una de las marcas que siempre ha estado presente en nuestra vida, de manera interna. Porque realmente de manera interna. Es Kingston. Es una de las grandes marcas de periféricos. Y que tiene enorme presencia en la región. Pues ahora ha habido un montón de movimientos dentro. Y es algo que tenemos que resolver. Vamos a conversar directamente con Jean-Pierre Césillón. Él es director regional de Kingston para Sudamérica. Y que nos cuente un poco acerca del momento que vive la marca actualmente. Cómo es que ahora se redistribuyen las submarcas. O las categorías de producto dentro de Kingston. A raíz de que la antigua división HyperX de periféricos para gaming. Fue vendida a HP por un monto cercano al medio millardo de dólares. En una operación que también tuvimos la oportunidad de cubrir a través de Newsgeek.com. Jean-Pierre, bienvenido a Metadata de RPP. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jesús. A vos y a tus oyentes del podcast. Muy bien, gracias. Y la verdad es que, como vos bien introducías ahí el tema. Un año de novedades y de movimientos para Kingston. Con la venta HyperX. Un negocio que se trabajó ahí durante mucho tiempo. De manera absolutamente confidencial. Mismo nosotros en la compañía nos fuimos enterando muy cercano al cierre del negocio. Ya que había cláusulas ahí de confidencialidad en ese tipo de negocio. ¿No es cierto? Pero bueno, la venta de HyperX fue una manera que encontró la compañía de poder seguir dando a esa marca todas las herramientas y todas las posibilidades de crecimiento que el mundo gamer demandaba en términos de inversión, en términos de aumentar su presencia a nivel retail global. ¿No es cierto? HP obviamente tiene una cobertura, una experiencia más grande que Kingston en llegar al usuario final. Y desde su interés le pareció a nuestros fundadores, que todavía son los dueños de la compañía. John Tu y David Sun. Una oportunidad excelente en términos de proyectar la marca hacia nuevos horizontes. Es importante, sin embargo, nombrar que si bien Kingston vende su división de periféricos, mantiene su línea de memorias gamers y para overclocking. Exacto. Esa parte no se incluyó adentro de la negociación. Sigue siendo la memoria RAM nuestro core business. Y obviamente nuestra línea de memoria y nuestra expertise que empezó en el 2002 no era algo que Kingston quería negociar. Por lo tanto, nos quedamos con la parte de memoria. Y desde el principio surgió la idea de rápidamente adoptar una nueva marca, ya que HyperX se había ido, adoptar una nueva marca para las memorias gaming. Y así nace Kingston Fury. Así es. Justo, permíteme comentar, la máquina en la que estamos grabando este episodio de Metadata viene siendo empujada, además del corazón de Ryzen 5, por un pack de Kingston Fury Renegade DDR4 corriendo a 3200 en un total de 16 gigas. RGB. Porque RGB es el nuevo Bluetooth. Lo que tiene RGB ahora está mejor, se ve mejor. Todo el mundo... Que tenga RGB, lo que sea que tenga RGB. Y es justamente el modelo de negocio que mencionas. Mi pregunta ahora va por el tema de... No desprendimiento, sino este nuevo episodio de HyperX. ¿Siente Kingston que tiene, por ejemplo, menos presión para enfrentar el mercado demandante gaming? Porque ahora, al ser responsabilidad de HP, Kingston tiene un margen, digamos, un poco más solgado, desplazamiento en temas mucho más específicos como el almacenamiento, las memorias y todo lo que has venido mencionando. ¿Sientes que es un asunto que va a aliviar más el desempeño de Kingston a nivel regional? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque, en realidad, yo lo analizo como un movimiento que ya habíamos vivido en el pasado cuando nos desprendimos de unidades, por ejemplo, teníamos una unidad que se llamaba también Peripherals, pero eran otro tipo de periféricos. Teníamos productos de redes y teníamos productos de storage en hard drives, ¿no? Teníamos varios productos ahí, incluso los pequeños gabinetes para los discos, etcétera, que tenían mucho éxito porque eran metálicos cuando la mayoría eran de plástico. Pero Kingston, después de algunos años, quiso hacer más foco en lo que era, por ejemplo, productos flash y se deshizo de esas divisiones, ¿no? Entonces, yo, si analizamos eso desde un punto de vista histórico, lo que yo podría decir es que volvimos a nuestras orígenes y volvimos a nuestro foco, que son los semiconductores, básicamente el DRAM y el NAND flash, ¿no es cierto? Eso sería, digamos, un poco un análisis desde un punto de vista macro. Ahora, desde el punto de vista de la responsabilidad con el mundo gamer, yo creo que haya disminuido, ¿no? Kingston nace, HyperX nace en 2002, ¿no? Con las memorias RAM para gamer y ahora seguirá ese legado con Kingston Fury con el mismo compromiso, ¿no? La idea es que Fury retome o mantenga toda esa tradición de seguir trabajando por los récords de velocidad, por seguir trabajando con presentaciones que piden el mercado, ¿no? Como bien nombrabas ahora la moda y el crecimiento del RGB. Yo creo que todo eso sigue siendo un compromiso muy fuerte de nuestra parte con el mundo gamer. Claro, lo que pasa es que si, no sé, perdóname si me estoy equivocando, soy un poco atrevido, pero notaba que había un overlapping en el tema de la identidad al momento de hablar justamente de Kingston y de HyperX. Por momentos HyperX como que monopolizaba la conversación en términos de gaming y eso empujaba a Kingston a otro terreno y no había seguramente un espacio o un margen, ¿no? O sea, por eso creo que siento que debe haber un alivio. Yo creo, Jesús, yo creo que el análisis es bueno, es interesante escucharlo desde alguien, desde afuera, ¿no? Desde tu postura desde afuera, porque efectivamente el foco nuestro en los últimos dos, tres años fue muy, muy grande en relación a HyperX, ¿no? Se dividió dentro de la compañía, se creó una división aparte, las personas que estaban involucradas con HyperX y de hecho hoy su gran mayoría se fue junto con la marca HP. Esa división no veía los productos Kingston y nosotros no veíamos los productos HyperX. El producto que se solapaba, como bien decías, el producto que mantenía, digamos, la unión entre las dos compañías era la memoria RAM, ¿no es cierto? Nosotros de la división Kingston nos quedamos con la visibilidad nada más que de las memorias, mientras todos los periféricos eran trabajados aparte, porque era un mundo aparte, desde su creación de producto hasta su logística, sin olvidar la forma de comercializar, ¿no? Que son productos un poco diferentes en cuanto a la manera de venderlos, ¿no? Es un producto 100% retail, retail, el periférico, mientras que la memoria RAM tiene otros canales. Todavía hay un tema muy fuerte junto a los fabricantes, ¿no? Aquellos que ensamblan sus máquinas a nivel regional también para el uso de la memoria, con lo cual efectivamente era una manera diferente de mover, ¿no? La misma estrategia de precios es distinta en cuanto a periféricos. O sea que tu visión de que había un foco muy grande, sí, pero trabajado de manera muy consciente y con divisiones absolutamente separadas. Yo mismo, por ejemplo, desde el 2019 no tenía más ninguna injerencia y ninguna responsabilidad sobre los productos de periféricos de HyperX en la región. Ok, entonces ahora ya con un campo un poco más abierto, en algún momento Kingston comenzó a tener mayor presencia en el tema de almacenamiento, Canvas, los discos duros tipo Savage, y en un momento con esta presencia paralela de HyperX, pues el discurso fue como que yendo y viniendo respecto a la importancia del almacenamiento y la RAM. Ahora con esta separación, pues el mensaje va a ser mucho más claro y ahora me imagino que Kingston debe estar apuntando también a otras líneas de mercado. Cuéntanos un poco acerca de Fury porque entiendo que es la gran apuesta de este año dentro de Kingston para el tema de las RAM. ¿Cuál es el diferencial? ¿Cómo es que la gente debe percibir la marca? ¿Y cuáles son las subdivisiones que esta nueva línea Fury trae? Bueno, en realidad yo creo que esa percepción de que había menos enfoque es simplemente porque obviamente el trabajo con HyperX fue muy fuerte en cuanto a marketing, tenía una visibilidad muy grande y yo creo que hizo mucho ruido y la verdad que el gaming es sexy, el gaming es interesante. Como vos mismo decías, los colores del RGB, dame RGB para todo lo que yo pueda. Yo mismo tengo acá y lo estoy mirando mi mouse RGB de HyperX. O sea, la venta de esos productos es una venta muy interesante desde el punto de vista del interés de todos los usuarios. Entonces yo creo que esa percepción viene de ahí, pero Kingston por su lado jamás abandona la otra parte del negocio porque incluso con nuestro nuevo lema y lo que queremos hacer que la gente entienda y me gustó un poco lo que vos decías al principio, Kingston está contigo en un montón de momentos que no son percibidos muchas veces por los usuarios porque somos básicamente una marca de componentes que son internos a los equipos, ¿no es cierto? Y ahora con el Internet of Things, el famoso IoT, esa presencia de Kingston viene creciendo todavía más. Entonces cada vez más estamos en dispositivos que hoy están conectados a la red y Kingston está presente en un montón de ellos y eso viene creciendo con los acuerdos que vamos cerrando, ¿no? Entonces Kingston realmente está contigo mucho más de lo que uno piensa en un televisor inteligente, en una aspiradora inteligente, en una heladera de esas que son conectadas a la Internet, en fin, todos esos dispositivos. O algo más sencillo como los relojes inteligentes, Kingston tiene una empresa llamada KSI que se ocupa de ese tipo de contrato y de ese tipo de componente llamado flash embebido, ¿no? Entonces hay un gran trabajo por este lado. Volviendo al gaming y volviendo a tu pregunta de qué esperar de Fury, en realidad lo que queremos es que nuestros usuarios entiendan que Fury es la continuación de HyperX. En realidad no hay una diferencia en cuanto a la calidad, no habrá una diferencia en cuanto al servicio que estamos poniendo, ni en cuanto a las inversiones que hicimos para que la disponibilidad de productos de alta frecuencia sea global, ¿no es cierto? Al principio cuando, si remontamos a la historia y cuando hablábamos de los récords de velocidad y de frecuencia cada vez más grandes, un gran problema que existía era conseguir esos productos. O sea, uno escuchaba y decía, ah, mira, se batió en Taiwán el récord de velocidad. La semana siguiente, ah, se batió en Europa el récord anterior de Taiwán. Y como decíamos, tenemos la memoria más rápida del mundo hasta esta semana, porque los gamers y los overclockers siempre estaban ahí desafiando los límites. Ahora, a nivel industrial quedaba un desafío. ¿Cómo hacer con que esa memoria, por ejemplo en nuestro caso hoy, ¿no? Una Renegade que puede llegar hasta 5.333 MHz. ¿Cómo hacer que esa memoria esté disponible a aquel que quiere invertir y aquel que tenga la, la, sepa, ¿no? Sacar provecho de una memoria de tan alta frecuencia. Y bueno, habría que hacer una inversión industrial a nivel fábrica para que esos productos no fueran simplemente productos de testeo, ¿no es cierto? Productos fabricados en muy pequeña cantidad solamente para algún influencer, algún periodista mejor colocado, algún testeador de medios internacionales. Y eso Kingston lo hizo ya hace muchos años y esas inversiones son de Kingston y van a seguir su vida con Fury, ¿no? Entonces, Fury viene, la verdad, con toda esa tradición, con todo ese know-how y viene para seguir dando al gamer y al entusiasta las soluciones y acompañando el crecimiento de velocidad de las plataformas en general. Sí, yo recuerdo mucho un par de eventos que se hicieron en Lima hace unos años en donde se hablaba justamente de esta combinación de poder entre la SSD y la RAM, que son un poco los artificios de la velocidad en el performance de una PC, que a veces uno decía, o compro RAM o compro SSD. Bueno, y Kingston capitaliza ambos mercados, ¿no? Kingston tiene presencia tanto en almacenamiento como en RAM también y además con almacenamiento externo, con el tema de las tarjetas SD, con el tema de este Hub Workflow que también han ofrecido recientemente, que es el Dock USB Kingston Workflow, que hemos tenido a prueba en Newsgeek, que es modular y que resulta conveniente también para los creadores de contenido que tienen que llevar solo una parte o llevan todo el Dock para poder traspasar contenido. O sea, están desarrollándose elementos interesantes dentro de un mercado de almacenamiento y desempeño que me imagino que la pandemia debe haber potenciado. ¿Cómo va a ser transformado Kingston en estos años de pandemia, en este año de pandemia específicamente? Eso en la jerga futbolera que yo como brasileño no puedo dejar de pensar, es un pase-gol que me acabas de meter ahora porque... Sin creer, ¿ah? Sí, no, pase-gol, pase-gol. La asistencia para el... Pase de desprecio ha sido casi. La verdad que la pandemia nos permitió acelerar en una serie de resultados lo que veníamos haciendo en la región y yo diría que para países como Perú también fue muy positivo porque está haciendo con que los jugadores de la distribución, de la venta hacia los usuarios finales entiendan el valor y las ventajas de la venta online, ¿no es cierto?, del comercio electrónico. Perú, en comparación a países sobre todo del sur, de Sudamérica, Chile, Argentina, venía bastante retrasado en cuanto a venta por e-commerce y la pandemia demostró que aquellos que estaban en condiciones de poner su estructura de venta online, de hacer una entrega a domicilio, y etcétera, pudieron sortear mucho mejor los periodos de cierre, de lockdown, ¿no?, como se gusta decir, tan severos que han sufrido nuestros países, ¿no?, no solamente Perú, Argentina tuvo tal vez el cierre más largo, acá como siempre le gusta decir, uno de los más largos del mundo y el e-commerce en ese sentido ayudó muchísimo a los players y nosotros vimos con satisfacción que los países en general aprovecharon y supieron sacar provecho de lo que ya estaba instalado y aquellos que no estaban dar su paso definitivo, ¿no? Y en cuanto a productos, como vos decías muy bien, el combo SCD y memoria es el combo ideal para el upgrade y lo que terminó pasando, Jesús, es que la industria no pudo acompañar con toda velocidad ese crecimiento de la demanda en torno a sistemas, ¿no? Del día para la noche a partir de marzo, los gobiernos nos encerraron en las casas y la gente tuvo que no solamente empezar a trabajar desde casa, pero también los chicos tuvieron que estudiar y el juego adentro de casa se transformó casi que en una de las únicas opciones. Entonces teníamos entretenimiento, trabajo y estudio en el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces la demanda por sistemas fue colosal. La industria obviamente encima también teniendo que trabajar con sus propios problemas con la pandemia, ¿no es cierto? De falta de empleados o de disminución en las cadenas de producción en cuanto al suprimiento. Era un desafío para todos y ¿qué pasó? Pero obviamente la gente se encontró en que ya no era posible comprar la máquina que uno quería o necesitaba. Entonces ahí surge Kingston y surge el upgrade, ¿no es cierto? Para la industria y para los jugadores en general era una gran solución. De repente yo tenía un equipo que no tenía las condiciones más de trabajar en un entorno de Windows 10 para hacer una videoconferencia y etcétera o para jugar los últimos juegos. Bueno, no tengo no tengo o recurso o simplemente no encuentro el equipo que hago le hago un upgrade y hoy el upgrade entre SCD y memoria es un upgrade poderosísimo en cuanto a rendimiento y estamos la verdad muy satisfechos de haber podido ayudar un montón de negocios, un montón de empresas y un montón de usuarios finales, ¿no? de gente en sus domicilios a estudiar, a jugar, a trabajar a través de nuestros productos. Así que la verdad que la tendencia empezó, la recuperación empieza en términos de venta a partir del mes de mayo. Nosotros tuvimos realmente un abril desastroso en cuanto a ventas porque todo estaba cerrado, porque no había vuelos, porque todo, digamos, todo el mundo se sorprendió de la virulencia de la reacción al COVID, pero por suerte para nosotros la reacción fue como dicen los economistas en formato de corta, ¿no? O sea, marcadamente para arriba, de hecho en Perú nosotros en el mes de junio del 2020 batimos nuestros récords históricos de embarques en un solo mes. Así de fuerte fue la reacción. Y la tendencia siguió un poco durante el primer semestre. Tuvimos un primer semestre excelente en la región. Perú también tuvo un buen desempeño. Es verdad que había dos meses ahí muy flojos, ¿no? Marzo y abril fueron muy flojos en cuanto a... En el caso de Perú fue más abril y mayo, ¿no? En cuanto a ventas porque estaba todo cerrado, porque no había vuelos, en fin, todas las complicaciones que ya sabemos y que ya nombramos. Entonces, obviamente, la reacción este año se hace notar con fuerza, ¿no? No, lo supongo también y ahora dentro de todo este proceso pandémico que ha replanteado las reglas a nivel económico y comercial, se suma también el tema de la escasez de procesadores. Hoy vivimos una crisis que podría acentuarse en el próximo par de años y que está sujetando del cogote a gran parte de las empresas de tecnología en todo tipo de cadenas de suministro. ¿Cómo está afrontando Kingston desde dentro el tema de la escasez de semiconductores? Bueno, eso es sin duda un problema grave, ¿no? Si consideramos el CPU como el cerebro de cualquier sistema, la falta de componentes que se está haciendo sentir en este cuárter ahora, tercer cuárter del año, tercer trimestre del año 2021, sin duda nos muestra que hay una ralentización, ¿no? Una caída de ritmo de embarques y de despachos no somos ajenos a esa realidad que vos estás describiendo. Sentimos que efectivamente no se está manteniendo el ritmo del primer semestre y bueno, la primera consecuencia es que ya algunos precios se están adecuando hacia la baja, ¿no? Disminuyen los volúmenes de despachos, empieza obviamente un movimiento de corrección de precios que termina favoreciendo al usuario final, ¿no? Es el usuario final siempre el mayor favorecido en esos momentos porque los productos empiezan a tener ajustes hacia la baja. Eso es un movimiento muy nuevo que empezó ahora porque hasta como decíamos, ¿no? Hasta el cierre del primer semestre estábamos en la dinámica contraria, ¿no? En la dinámica de la demanda superando a la oferta. Ahora y es verdad que la falta de microprocesador es un elemento clave en ese nuevo momento, estamos viendo los precios empezando a corregirse hacia la baja. Sí, es un poco la esperanza que tenemos todos al final dentro de este juego Yampier porque vamos, siempre uno va a pedir más RAM. O sea, eso creo que ya es un mindset muy poderoso en la mente de la gente que pese al tema del almacenamiento siempre el call to action va a ser la RAM y ahí va a ver va a evidentemente crecer también en demanda aunque hoy el mercado también está apostando mucho por las placas con componentes soldados con básicamente elementos ya añadidos que no pueden ser variados o sea si hay un mercado con restricciones hay un mercado libre también y es ahí donde seguramente Kingston va a empezar a apuntar y ya para terminar solamente me gustaría conocer de tu parte de parte de Kingston cómo notan el desarrollo de la competencia porque es un mercado peculiar en el que Kingston se mueve con empresas que también apuestan básicamente por las mismas categorías y en región pues hay también hay marcas que compiten por liderar el segmento cómo se está moviendo la región en tu mercado se está volviendo complicada hay marcas que están penetrando con fuerza cómo notas el panorama bueno yo llevo 21 años en ese mercado ¿no? hay hemos visto a varios a varios competidores algunos que han surgido que estaban instalados antes de nuestra llegada y que desaparecieron simplemente porque las compañías no pudieron mantener el juego el juego hoy si pudiéramos usar ahí una jerga callejera es de perro grande ¿no? hoy cada vez más hay menos espacio yo diría para el perro chiquito ¿no? son son bichos grandes son bichos pesados los que hoy pelean en ese mercado hubo una concentración sin lugar a dudas si comparamos el mundo de los semiconductores empezando allá atrás ¿no? en la materia prima 20 años atrás había muchos más fabricantes de chips hoy se concentró hay tres enormes players dos en Corea y uno americano ¿no? y de a poco se nota algún esfuerzo por ejemplo en China para tratar también de entrar en ese mundo el semiconductor de manera aunque sea para abastecer su mercado interno que es gigantesco o sea desde la materia prima el juego de la competencia ha ido cambiando en los últimos 20 años ¿no? y en cuanto a productos finales la verdad que nuestra presencia en Latinoamérica es dominante nosotros tenemos más competencia en la parte de Flash que en la parte de RAM donde normalmente nuestro liderazgo es bastante marcado con algunas excepciones hay mercados donde alguna marca apuesta fuertemente al no poder jugar en todos los mercados apuesta por un mercado dos en específico y ahí juega con toda la fuerza que puede pero no consigue acompañar en otros es muy interesante cuando nosotros le mostramos a los a los importadores a la gente involucrada en el mercado en general una marca que es líder en el país A que básicamente es un player absolutamente secundario en el país B o C entonces eso sorprende mucho a las personas y para Kingston Kingston tiene una estrategia un poco distinta que es estar en absolutamente todos los mercados en Latinoamérica así que yo te diría que esa es la evolución hoy sin duda reconocemos que tenemos adversarios como decías en el mundo del almacenamiento que está caminando cada vez más a un almacenamiento de estado sólido de productos flash quedaron jugadores muy poderosos muy potentes y bueno así es el juego pero la realidad es que como yo decía en mis 20 años de compañía he visto la compañía cambiar fuertemente de tamaño y de posibilidades en cuanto a encarar ese mercado yo creo que es un movimiento natural el mundo del semiconductor pide muchísimas inversiones la 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 solvencia en capital es una necesidad muy importante y por lo tanto los players más chicos quedan relegados a maquillar algunos productos ¿no es cierto? poder como usando el término mexicano maquillar productos o atacar determinados segmentos aparecer a veces cuando hay sobrantes de semiconductores aparecer con alguna oferta pero los jugadores de mayor peso son aquellos que mantienen su oferta a largo del tiempo y que están y que tienen la capacidad de operar con volúmenes cada vez más grandes guardamos la esperanza entonces de conocer detalles de Kingston para la región muy pronto ya por lo menos en el tema del despliegue de Fury la línea Renegade por lo menos ya está disponible asumo que en toda la región y bueno simplemente esperar de repente CES 2022 para conocer detalles de la marca como suele ser costumbre en sillas escuchar las novedades tanto de de Kingston como de todos los competidores porque ya el año está casi digamos entrando a su recta final de inversión ya para Navidad y Navidad tiene una fecha más que una fecha un color muy similar al RGB que creo que por ahí viene un poco la felicidad que el RGB nos genera que es casi como Navidad tener una RAM que cambie de lucecitas bueno una apuesta fuerte una apuesta fuerte Jesús ahí que estamos haciendo obviamente mucho ruido en la región también y que entra dentro de ese combo memoria SSD es el lanzamiento de nuestra línea NV1 la grasa de NV1 es un SSD NVMe de esos que se parecen a un modelo de memoria para que la gente que no tiene muy presente lo vea en cuanto los SATA eran cajitas más parecidas a un poco rígido el NVMe se parece a un modelo de memoria el NVMe NV1 tiene una enorme ventaja vos dijiste hace momentos que estaba siempre la necesidad de mayor velocidad y también de mayor cantidad de almacenaje y que la gente hacía las elecciones en cuanto a potencia bueno el NV1 es un producto que no te obliga más a optar entre capacidad o performance lo estamos lanzando con un precio súper agresivo en muchos casos igual al precio de SATA con lo cual uno puede mejorar tres veces la performance en relación a un SSD SATA al mismo precio entonces nuestro objetivo es obviamente aumentar la participación de la tecnología NVMe sobre SATA en la región y para eso es una buena noticia para los usuarios es que ahora no hay más que elegir si yo quiero velocidad pero también quiero capacidad quiero un terabyte en ese SSD voy a encontrar precios 500 gigas voy a encontrar precios iguales a los precios de SATA así que eso es una buena noticia para Navidad ya que ya que estabas hablando ahí de Navidad y del espíritu de las fiestas yo creo que es una buena una buena noticia para fin de año para aquel que esté buscando mejorar la performance de su equipo así es ya sea cambiando el rígido cambiando un SCCD que ya está superado que hoy una unidad en VMI de 500 gigas cueste lo mismo que un SATA 2.5 de 4.80 y encima te lleva 20 gigas más de chapa y además teniendo en cuenta que para muchos todavía el tema de generación 4 está bastante lejos por tasas de renovación al tener compatibilidad con generación 3.0 en MME tenemos también velocidades de cuánto 2100 megabytes por segundo o sea las tasas de transferencia son bastante altas y eso pues evidentemente también por ahí uno que es medio curioso dice mira tengo una ranura M2 vamos a meterle y también creo que por ese lado hay todavía un montón de opciones que Kingston puede manejar incluso las A2000 que de hecho mi hija tiene una laptop con A2000 de un tera y le están ando a ¿tú crees que me quiere devolver la laptop? la tiene amarrada la tiene amarrada el escritorio no olvídate se va a quedar ahí y esa laptop está ahí empujada con una con una A2000 de un terabyte pero igual o sea siempre hay opciones así que qué bueno saber que una marca como Kingston siempre nos da opciones estuvimos con Jean-Pierre Cecil León director regional de Kingston para Sudamérica muchas gracias por el tiempo aquí en Metadata RPP muchas gracias Jesús a vos y a la gente que te sigue Metadata Por motivo de vacaciones no tuve la chance de poder acceder a las conversaciones con Samsung para la presentación de los fault y los flip suena como a space ball ¿no? jefe perdimos los flop y los flips ¿los qué? y los qué si has visto los esféricos o ese es un loco en el espacio como lo tradujeron a este lado del mundo si no lo has visto te estás perdiendo de comedia pura en Mel Brooks los flops y los flips pero sí aparecieron los fold 3 y flip 3 nuevos teléfonos que a mí me entusiasman mucho sobre todo el flip de hecho cuando Samsung me pidió iniciar el proceso de reseñas de ambos equipos yo pedí el flip porque creo que es un equipo al que hay que mirar distinto ahora porque es seguramente el primer smartphone plegable más económico del mercado en el mundo y plegable en el sentido estricto del formato zapito el flip como sabes pues este no se extiende sino se contrae en pantalla y ha cambiado radicalmente su diseño tuve la chance de probar el modelo original me encantó fue uno de los teléfonos que más disfruté el 2020 pero este 2021 Samsung apuesta por un tercer modelo ¿y por qué es un tercer modelo? porque hubo un segundo modelo que tuvo un procesador nuevo y se le añadió la conectividad 5G por eso es que se habla del Z Flip 3 por si se te había pasado el conteo ese modelo no llegó a Perú no llegó a región creo pero este nuevo modelo de Z Flip tiene varias funciones nuevas bueno varias características más que funciones porque las funciones las mantiene pero se le añade primero una resistencia al agua IP67 que es muchísimo para un teléfono plegable porque básicamente cuando tú mueves el teléfono habitualmente en la hendidura en el pliegue como que en la bisagra sobre la bisagra hay una pantalla un ultra thing glass que levanta un poquito la pantalla para permitir el doblez en ese levantar la pantalla se puede ver la parte interna de la bisagra pero muy levemente si la ilumina bien con una cámara muy chiquita una macro puedes ver un poquito para proteger esa parte de ingreso de agua lo que ha hecho Samsung es añadir protección de goma alrededor de todo ese engranaje la gomita es este GB para ponerlo en términos prácticos ha rodeado gran parte de los engranajes tanto en el Fold 3 como en el Flip 3 para que el agua no pueda ingresar lo que permite también que el equipo esté mejor protegido ya no se nota una pantalla como que hundida a diferencia del Z Flip original que los bordes si resaltaban hacia arriba en este caso está mucho mejor emparejado el grip ha mejorado considerablemente porque no tiene bordes tan curvos sino ahora son un poco más rectos y además la pantalla pequeña de fuera pues ha cambiado si ya lo has visto es más grande las cámaras pasaron de ser un arreglo horizontal a vertical lo que permite extender el espacio de la pantalla AMOLED de fuera que también sirve como viewfinder y que también permite ver notificaciones y que además es personalizable mantienen de hecho la animación de boot cuando tú prendes el teléfono sigue saliendo Samsung en la parte de afuera de la pantallita mientras el equipo está cerrado lo que quiero saber con el equipo es si puedes pasar por ejemplo de llamada o de si estás en zapito por ejemplo y cierras el zapito si puedes configurar para que vaya al speaker o para que se cuelgue la llamada que es algo que me gustaría probar ha variado en las cámaras bueno ahora evidentemente Samsung es líder también en este formato y aprendió a experimentar muchísimo con eso pero me entusiasma mucho saber también hasta qué punto la ingeniería de Samsung ha dado para extender los beneficios de un formato la bisagra es mucho más sólida de acuerdo a lo que lo probé por primera vez es mucho más estable el equipo se puede abrir con una mano un poquito más fácil sigue siendo difícil pero es un poquito más fácil y el cierre es todo lo estoy pidiendo en color lavander que es como el púrpura claro el lila y me entusiasma mucho porque es un color bonito que además resalta y que es distinto de hecho probé en ese color el A52 y en ese color también vino el Z Flip original aunque un poco más intenso color Evangelion que tuve la chance de probar fuera de eso me parece que hay todavía algunos pendientes respecto a una siguiente generación si es que logran hacerla como por ejemplo la batería que estamos hablando de 3300 miliamperes más o menos en promedio lo que debería empujar un poco la experiencia del equipo a un día pero entendamos también que es un equipo que siempre te va a pedir un paso más un paso más para interactuar un paso más para ver las notificaciones que llegan de manera concreta pero ahora al tener una pantalla más grandecita afuera vas a poder obviar ciertas condiciones como por ejemplo el cambiar de track el revisar mensajes el saber qué tipo de correo llegó o sea sí va a haber ventajas de repente son menos pasos ahora ya respecto al Fold 3 creo que voy a pedir el Fold de prueba después de la reseña para probarlo también y experimentar un poquito ya cuando termine todos los procesos de review de prensa de Samsung a ver si por ahí los convenzo de que me manden un Fold para prueba digamos para conocer al equipo y capacitarme también sobre él me ha parecido bello es mucho más ligero es mucho más estético está refinado es un S21 doble o sea no tanto en el tema de la cámara del módulo de cámara porque está un poquito aislado todavía en diseño pero realmente es muy muy bueno ya en ese caso ya de un formato más grande pues lo más curioso ha sido cómo Samsung ha desarrollado esta tecnología para esconder la cámara delantera en la pantalla interna que la pantalla interna es preciosa han colocado una serie de píxeles que no es una tecnología nueva ya la hemos visto con ZTE pero que funciona bastante bien ahora son píxeles muy grandes es un círculo casi como que enrejadito y que activa los píxeles para anular la presencia del sensor y que aparece justamente cuando la pantalla está oscura o negra evidentemente por la iluminación del AMOLED que requiere solamente iluminar ciertas regiones pero en ese caso pues aprendió la podra así que hay que hay que grabar rápido lo cierto es que el efecto está bien logrado y hay un momento en que grabé un video para News Geek en Instagram en donde tenía la cámara y el Play Store en blanco para ver un poco el contraste rápido y si hay una demora en el momento en que tú intercambias hay una demora en donde aparece todavía el hueco y de repente pum se prenden los píxeles pero es muy rápido el equipo realmente ha manejado muy bien la bisagra lo siento un poco más pequeño o sea menos exuberante que el Fold 2 el equipo que probé porque el Fold 1 en verdad lo toqué un rato en Las Vegas pero el Fold 2 si lo tuve como equipo principal unos 10 días y ahora ya hay un montón de reseñas del Fold así que todo bien igual es bueno seguir viendo las reseñas de los demás ha mantenido también el tema de un control de bisagra fantástico también está protegido para el agua la pantalla de fuera ahora es de 120 Hz con dinámica AMOLED que quiere decir esto pues que el ratio de frecuencia de refresco de pantalla baja si es que está en desuso y levanta incrementa hasta 120 Hz si es que la vas a usar o sea ya es una pantalla mucho más útil a diferencia de las 60 Hz que tenían afuera y que no tenía tanta buena resolución ahora sí hay más detalle en la pantalla externa es más utilizable pero ahora también hay soportes para zurdo en One UI para plegables en la edición Fold 2 no había este soporte ¿qué quiere decir con esto? que cuando tú agrupas las aplicaciones de A3 en el caso del Fold 2 solamente podías poner una aplicación a la izquierda y dos a la derecha y no tenías como pasar dos aplicaciones a la izquierda y podías ponerlas abajo pero no tenías como a través de la mano izquierda llegar a dos apps ahora sí han incluido un sistema 360 en donde tú puedes jugar a los cuadrantes una aplicación a la izquierda dos a la derecha darle clic al botón y la de la izquierda va arriba y las otras dos abajo y hacen un círculo porque también se desplazan a la izquierda cuando le das clic de nuevo tenemos todavía el mismo sistema de captura de pantalla de 1 y 3 que es buenísimo tenemos también ahora el soporte para Spen pero es un Spen con un sistema distinto al del S7 porque la punta del S7 está pensada para vidrio tradicional de Corning Gorilla Victus Gorilla Glass Victus en este caso al ser Ultra Thing Glass tú no puedes empujar la punta para ejercer presión sobre la pantalla porque destruyes la pantalla lo que ha hecho Samsung es elaborar un Spen que tiene un pequeño amortizador dentro casi como un un resorte que le permite controlar la presión que ejerce sobre la pantalla y se retrae cuando entre en contacto con el Ultra Thing Glass de tal forma de que no lo pueda rayar de hecho me contaron en Samsung que han desarrollado también un Spen híbrido que permite el uso en tablets con pantalla regular y también en el Fold 3 de tal manera que cuando tú quieres usar el Fold 3 chancas un botón y automáticamente la punta comienza a retroceder en este sistema casi como hidráulico para poder por lo menos mejorar un poco su presencia sobre panel así que hay varios cambios me ha gustado mucho esta nueva versión espero reitero ya empezar a usar el Flip 3 que debería llegar hoy digo hoy que estoy grabando el episodio el 19 de agosto a las 12 y 19 y me entusiasma mucho la idea de esta nueva generación de Samsung más allá de que sea la líder en el formato hay dos cosas que me entusiasman la primera es que con cada nuevo equipo vemos un poco la evolución de este nuevo formato a nivel pantalla a nivel rendimiento a nivel estructura porque es un formato todavía en crecimiento y eso genera el segundo punto la democratización de esta tecnología este año Samsung ya anunció en su división display que van a empezar a vender estos paneles a terceros así que vamos a ver mayor presencia del formato en plegable de hecho la entrevista que viene ahora que la grabé previamente menciona un detalle acerca de un plegable así que atento pero en concreto me entusiasma mucho este nuevo lanzamiento el reloj no lo probé mucho sobre el reloj tengo algunas dudas básicamente batería así que voy a ver si también hay unidades de prueba del Galaxy Watch 4 que ahora funciona con Wear OS con una capa personalizada de One UI para relojes los Galaxy Buds 2 andan súper bien hay una reseña completa en newsgeek.com pero no siento que sean mejores que los Live o que los Pro así que son mejores que los Galaxy Buds originales sin duda y que los Buds Plus aunque los Buds Plus tenían mejor batería aunque este tiene cancelación activa de ruido o sea digamos que en el rango son una sucesión más sana de los Buds originales a dos años de su lanzamiento dos años y medio de su lanzamiento y no tanto como sucesor de los Live o de los Pro igual es importante ir probando las nuevas cosas que trae además que han democratizado los gestos de pantalla perdón de los gestos táctiles para que puedas usar los gestos por ejemplo de acceso rápido a Spotify en cualquier teléfono Android eso está buenísimo así que pronto tendrás novedades acerca de los lanzamientos de Samsung cuando liberemos las reseñas en newsgeek.com Metadata Muy bien estabas escuchando Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias y la semana pasada no hubo edición de Metadata porque estaba de vacaciones y fue seguramente una de las semanas más ocupadas en el mundo tecnológico sí fue a propósito mi salida de vacaciones para obviar gran parte de la responsabilidad que implicaba hacer una serie de notas respecto a diversos lanzamientos y por otro lado también confiar en un equipo fantástico de profesionales que siempre están atentos a las noticias más importantes del mundo virtual que gira más rápido que este entre esos lanzamientos hubo una marca que nos hizo despertar muy temprano el 12 de agosto para contemplar el nacimiento o el renacimiento de una línea que ya existía pero que ahora destaca por ser la línea más premium de esta marca que hoy bueno y que este año 2021 intenta capitalizar nuestro interés estoy hablando de Honor y de la serie Magic 3 está conmigo David Moeno él es gerente de relaciones públicas de Honor para Latinoamérica director de comunicaciones para la región y vamos a hablar acerca de este tema y de las sorpresas que Honor nos depara y retomar esa primera conversación que tuvimos ya hace unos meses en donde hablábamos acerca de esa expectativa acerca de esa ausencia de mercado que no tenía cuándo aclararse y vamos ahora ya tenemos dos teléfonos que están en camino a la región querido David bienvenido a Metadata RPP estimado Jesús qué gusto estar contigo por acá qué gusto estar con tu audiencia y bueno también bienvenido a ti qué gusto saber que te diste unos días de descanso de vacaciones y pues obviamente a tu regreso pues listos para platicar de toda esta tecnología estos avances y este magno lanzamiento global que Honor acaba de anunciar hace unos pocos días de hecho pese a las vacaciones igual me desperté temprano porque saco al perro muy temprano y aproveché para estar con el teléfono viendo el streaming y debo confesar que me ha llamado mucho la atención todo este tiempo en que no hemos conversado contigo y con gente de Honor directamente en una grabación en On The Record pues han pasado varias cosas hasta la última vez que hablé contigo el tema estaba en la presencia de accesorios el tema estaba básicamente por este asunto a mediano plazo como promesa y en ese tiempo se han presentado una laptop o dos ya no me acuerdo se han presentado dos series de audífonos se han presentado dos teléfonos que todavía no llegan a la región pero que están por llegar y se han presentado una serie de dispositivos también IoT y además Perú cuenta con Lima de hecho con una tienda creo que si no es la primera del mundo fuera de China debe ser la primera en Latinoamérica bueno querido Jesús tú lo dijiste justamente para darle un poquito de precisión a lo que comentas si hemos estado muy ocupados de hecho hace unos días le comentaba a un medio colega tuyo acá en México que hicimos en siete meses lo que no hicimos en siete años que es justamente abrir las alas expandirnos para hacerte totalmente transparente en los siete años de historia que tenía horror como tú sabes fue fundada en 2013 solamente teníamos presencia en Latinoamérica en México y en Colombia con ciertas limitaciones y al día de hoy al día de esta conversación ya tenemos presencia en ocho países y creciendo dentro de la región países que bueno si México y Colombia ya estaban pero por ejemplo sumamos al Perú que es uno de nuestros mercados insignia no nada más para Latinoamérica sino para el mundo sumamos a Guatemala Panamá Ecuador Bolivia y Chile entonces ahí están los ocho países hemos levantado nuestras oficinas nuestros equipos locales justamente en lo que va de este año este menos tiempo obviamente por ahí desde enero o febrero ya empezábamos con la con la transición de talento de la configuración anterior con la captación de nuevos talentos porque también Honor se trata de refrescar no nada más la imagen sino el talento de sus filas que ahora ya suman a más de diez mil empleados tal vez la última vez que hablamos eran algo así como ocho mil bueno ahora son diez mil en todo el planeta entonces esto habla del compromiso que tiene la marca con los mercados locales donde tenemos impacto y bueno para darte una idea pues justamente en el Perú hemos estado más que proactivos de hecho el Perú casi siempre tiene las primicias a nivel latinoamérica incluso antes que otros países en el Perú por ejemplo lo mencionabas muy bien hemos lanzado no una sino ya tres laptops tres Magic Books la Magic Book 14 que es la de gama más alta su hermana menor la X14 y una variante la Magic Book X15 entonces ya tenemos tres laptops la Magic Book 14 obviamente destinada a usuarios más de productividad jóvenes emprendedores empresarios empleados las X14 y X15 yo diría un poco más enfocadas al estudiante universitario al estudiante de posgrado este bueno ahora virtualmente a cualquier estudiante ahora que las clases y toda la enseñanza ha tenido que ser a distancia entonces son productos ideales para esto en auriculares efectivamente tenemos no una tenemos tres series de productos empezamos con los Honor Choice X1 el producto de entrada con cancelación de ruido básica por medio de micrófonos duales ahora tenemos los X Sport Pro que son estos auriculares con formato de correa también con cancelación de ruido 18 horas de batería y bueno los que son hasta ahora hasta ahora porque veremos que nos depara el futuro la joya de la corona los Earbuds 2 Lite con hasta 32 horas de batería cancelación de ruido por micrófonos duales también pero además de esto cancelación de ruido activa por medio de inteligencia artificial entonces ahí tenemos un producto un poco más sofisticado y de un performance que aún siendo un producto de gama media honestamente los Earbuds 2 Lite como dice su nombre pues tienen características de gamas altas como te decía la batería y obviamente el tema de la cancelación de ruido activa por medio de inteligencia artificial entonces hemos estado muy ocupados y en el frente global bueno pues de la mano de nuestros partners principales como Qualcomm hemos dado algunos teasers y bueno también hemos hecho los lanzamientos concretos sobre estas alianzas está confirmado que tanto Honor 50 como Honor Magic 3 estas series van a ser impulsadas por los procesadores Qualcomm de ultimísima generación Honor 50 por el Snapdragon 778G y bueno Magic 3 que es el tema de nuestra conversación del día de hoy va a ser impulsado por el 888 Plus que es la plataforma más poderosa del mundo entonces pues ahí estamos viendo una Honor fortalecida una Honor que crece una Honor que te voy a ser muy honesto al día de hoy si somos un retador un jugador nuevo en el mercado sobre todo en países tan fértiles como el Perú pero que estamos confiados que en un lapso de dos tres años vamos a pasar de ser un challenger un retador a tener una posición de liderazgo sin lugar a dudas no lo dudo obviamente ya dependerá los tiempos y todas las variantes que el mercado pueda ofrecer un mercado que se está moviendo muy rápido ahora con cambios de posiciones en la punta en el tema de móviles en el tema de IoT seguramente habrá alguna estadística que está dando vueltas que no llega a nosotros y que también es un terreno que Honor ha venido explorando aquí en el Perú por lo menos estaba revisando la lista de reseñas que tenemos en News Geek de la marca y tenemos cinco dispositivos reseñados si no me falla el ojo sí cinco una laptop dos pares de audífonos mira me has dicho que hay tres laptops solamente hemos reseñado una bueno una Honor Band 6 y pues el cepillo que también es del Honor Honor Choice obviamente esto también va a ir cambiando un poco en función de la disponibilidad de los nuevos modelos acá mi pregunta siempre a mí esta pregunta se la hago a todo el mundo pero ahora te la hago a ti al revés porque cuando hablo con marcas nuevas casi siempre me dicen que van a apostar por gama de entrada me ha pasado con casi todas las marcas con las que he conversado en este 2021 y cuya incursión en el mercado local todavía no está al 100% que venían experimentando pero que les está yendo bien en el caso de Honor hasta ahora no he visto teléfonos de gama de entrada ni gama media o sea todas las presentaciones han sido centradas en buques insignia y también en gama media alta en el caso del Honor 50 es gama media alta por el tipo de procesador en el caso del Magic 3 que es absolutamente premium ¿cómo va ese mercado? ¿vamos a esperar unos lanzamientos de la marca en estos meses? es una excelente pregunta estimado Jesús porque recordemos que Honor históricamente hablando en los 7 años bajo Huawei era una marca reconocida globalmente por sus productos digamos de gamas más medias o de gamas de entrada sobre todo porque éramos una marca muy enfocada al tema de los estudiantes al tema del consumidor joven Honor se ha reinventado ahora Honor no te digo que es una marca más premium que sí lo es pero no te digo que el premium se quede en la parte de los precios muy al contrario ahora somos una marca para todos los canales para todas las personas para todos los escenarios definitivamente vamos a tener productos que siguen los lanzamientos recientes han sido enfocados a las gamas más altas definitivamente vamos a tener productos en gamas de entrada y en gamas medias es más te puedo decir de una vez cómo está cuál es el breakdown de nuestro digamos de nuestras categorías de producto tenemos para hacerlo más sencillo ya ves que ahora la industria el mercado está saturado que si es light que si es pro que si es X que si es no que si es 14 que si es 8 que si es no sé hay marcas que la verdad nos marean con sus nomenclaturas que solamente sabes si estás comprando un gama alta un gama media un gama baja por el precio Honor no cree en esto Honor la tiene bien delimitada solamente hay tres series de productos y nada más vamos a tener en las series de entrada los Honor X Honor X con algún número dependiendo este si sea un producto muy de entrada o de gama media o gama media más alta justamente en los Honor X vamos a encontrar eso desde el smartphone más básico hasta productos que nos van a sorprender honestamente con características que rayan en la gama media alta esa es la Honor X después tenemos la serie Honor a secas como el Honor 50 es Honor acompañada de algún número tú sabes que en el pasado existió Honor 20 Honor 30 bueno ahora existirá bueno existe y estará próximo a lanzarse el Honor 50 localmente aquí vamos a encontrar esa 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 disrupción entre la gama media y la gama alta podríamos considerar como tú muy bien dijiste al Honor 50 como un producto de gama media muy alta muy sofisticado o un producto flagship de entrada ahí sí ustedes los expertos y por supuesto los consumidores tienen la última palabra vamos a encontrar productos obviamente con diseños y colores excepcionales procesadores de última generación y por supuesto versatilidad en la parte de las cámaras ¿no? y por último la joya de la corona la serie Magic que justamente la semana pasada hace unos pocos días inauguramos el Magic 3 tú sabes te voy a contar una anécdota rapidísima cuando yo estaba de tu lado de la trinchera querido amigo cuando seguramente estuvimos juntos en ese CES CES 2016 enero de ese año en Las Vegas yo bajándome del bus que iba con una marca invitado como periodista bajándome del bus corrí hacia el bus de Huawei en ese momento donde estaba Honor también y lo primero que quise ver antes de ver cualquier otra cosa de la expo recién abierta en Las Vegas Convention Center a las 9 de la mañana fue el primer Honor Magic ¿y por qué? porque hablamos del 2016 hace 5 años el Honor Magic en ese entonces era el primer dispositivo en incorporar 40 watts de carga rápida y en incorporar inteligencia artificial a bordo esos dos elementos ahora son características bastante comunes que encontramos en productos incluso de gamas medias de varias marcas pero en el 2016 Honor fue pionero Honor fue revolucionario en incorporar estas características nadie más ni Huawei mismo los tenía en sus productos de ese entonces es que ahí viene un poco el linaje histórico de Honor David que fue la parte experimental de Huawei durante mucho tiempo de hecho recuerdo muy bien ese CES porque perdí una 7D de Canon y la gente de Huawei me la recuperó en el mismo boot fue rapidísimo todo fue mi primer CES de hecho me acuerdo de eso perfectamente amigo me acuerdo lo sabía que estábamos ahí juntos y en el año 2017 salió el Magic con la pantalla como que curva bastante redondita como una galletita una empanadita correcto y siempre asumíamos que Honor era ese lado lúdico ese laboratorio puerta trasera de Huawei en donde bueno había este tipo de licencias para los experimentos pero sí recuerdo muy bien esas cualidades que diferenciaron mucho a la marca pero que en ese momento pues o eran demasiado adelantadas o de plano o poco interesantes para el usuario promedio y mira no estabas nada equivocado porque justamente todo ese aprendizaje a lo largo de todos esos años toda esa herencia tecnológica nos la trajimos para acá con este tema de si somos 10 mil empleados pero la mitad están dedicados a investigación y desarrollo nos quedamos con 4 centros de investigación y desarrollo propietarios y también tenemos más de 100 laboratorios de innovación conjunta más los esfuerzos que estamos haciendo con marcas aliadas con compañías que son líderes en la industria como Qualcomm MediaTek Intel AMD Samsung y muchas otras más no tenemos más de 30 partnerships firmados al día de hoy todos ellos consolidados dentro de este mismo año entonces justamente sí creo que esa es una gran conclusión durante muchos años Honor fue laboratorio de Huawei pero ahora Honor está digamos cobrando esa factura de forma favorable y eso es lo que nos ha dado esta independencia tan rápida esta independencia tan contundente de a tan solo poquitos meses de habernos separado de este gran jugador de la industria somos absoluta y totalmente autosuficientes somos independientes y tenemos la capacidad para desarrollar productos buenos como el Magic 3 que de nuevo vuelve a romper el molde trae muchas innovaciones que no existen en otros productos de la marca y menos del mercado entonces este es un factor común que vamos a ver en Honor yo espero no solamente en smartphones sino en productos de todas las categorías también vamos muy fuertes con la parte del ecosistema de hecho y esto para responder la duda que debe estar flotando en tu cabeza estimado Jesús y también en la de tus de tus fans de tus radioescuchas en este momento del por qué no hemos lanzado un teléfono en Perú o en Latinoamérica bueno queremos empezar posicionándonos con el ecosistema con las laptops con los audífonos con la parte de Honor Choice con los wearables como la Honor Band 6 también que también lleva fue los primeros productos que lanzamos en Perú y en Latinoamérica para que justamente el consumidor local reconozca estas características de larga duración de batería materiales durabilidad seguridad eficiencia calidad en general obviamente también la calidad que brinda la marca y que en el momento que lancemos smartphones que va a ser muy pronto como por ejemplo el Honor 50 ellos ya puedan absorber puedan asimilar este producto tan importante que bueno pues el smartphone sigue siendo el pilar de la vida conectada e integrarlo con su laptop con su wearable con sus auriculares de forma totalmente intuitiva estamos trabajando un poco al revés por lo general las marcas lanzan primero smartphone y luego tal vez nada luego silencio luego nada y luego tal vez un smartwatch no Honor está lanzando una gran cantidad de productos ahora en esta segunda mitad del año en el Perú porque estamos preparando al usuario para la fuerte para la que se viene que obviamente serán los smartphones en un futuro bastante cercano habíamos escuchado a Mantan aquí en Perú sobre la llegada en Q3 de algunos de los dispositivos que mencionas parece que parece que ahora va a ser Q4 de acuerdo según entiendo pero hay algo que a mí todavía más allá del tema del tipo de dispositivo que llegue me sigue rondando la cabeza y tiene que ver con la poca comunicación respecto a Google entiendo que ahora Honor trabaja de la mano con servicios de Google pero pensé que la comunicación iba a ser poco poco más que fuegos artificiales en inauguración de Juegos Olímpicos y realmente el anuncio si es que hubo alguno lo vi tan sutil que me parece un poco extraño como va el tema de Google y Honor ya está está por venir no está como es bueno estimado Jesús afortunadamente tengo buenas noticias para ti para todo tu auditorio está confirmado que todos los productos en las categorías de tablet y de smartphones para mercados internacionales incluido por supuesto el Perú y toda Latinoamérica vendrán con los Google Mobile Services y el acceso total y sin restricción alguna a la tienda de Google que es la Google Play Store en este momento nuestros productos están pasando por las validaciones por las pruebas por todos estos estándares tan estrictos que tiene Google en cuanto a validación de Google Play Store y Google Play Protect para que en el momento en el que sean lanzados localmente obviamente el usuario pueda disfrutar de todas sus aplicaciones juegos y servicios como ya saben como ya están acostumbrados sin absolutamente restricción alguna eso posiblemente lo comuniquemos más abiertamente cuando tengamos obviamente productos de smartphones y de tablets disponibles en el mercado local o en el mercado regional entonces tenemos que esperar ese momento pero definitivamente al día de hoy ya desde hace algunos meses lo anunciamos está confirmado que estos productos van a llegar sin absolutamente ningún problema o restricción a los mercados internacionales justamente tan importantes como el Perú claro está bien que lo digas tú porque al final de cuentas mucha gente ante la latencia que sigue corriendo el tiempo de la llegada de estos equipos pues podrían asociarlo a ideas respecto a si realmente ya existe un acuerdo tácito o explícito con Google y con todo este tipo de cosas y pues ya lo has confirmado y ya quedó evidenciado entonces que los servicios de Google Mobile Services y Google Play Protect están llegando ya incluidos tanto en los teléfonos como en la tablet que presentaron y que en un momento MediaTek dijo no tengo el procesador en esa tablet y que luego al final si es un procesador MediaTek esa tablet también está llegando a región no tengo información todavía de la llegada de las tablets estimado pero definitivamente si está dentro de los planes tener los productos o la mayor cantidad de productos dentro del ecosistema como tú sabes y ya lo hablamos hace unos minutitos estamos cubriendo ya exitosamente la parte de laptops que es muy importante la parte de audio estamos cubriendo la parte de wearables que vendrán también obviamente más productos en la parte de wearables sobre todo en la parte de smartwatch ya tenemos smartband y por supuesto que tenemos toda la intención de traer la parte de tablets porque también para nosotros es un pilar de este 1 más 8 más n bueno en el 8 están todos estos productos que no son smartphones que te comentaba las tablets son productos verdaderamente determinantes sobre todo ahora que los consumidores están buscando mayores frentes de entretenimiento de esparcimiento y por qué no hasta de creatividad y de consumo de contenidos bueno las tablets son una gran gran oportunidad no es un mercado que también está creciendo a paso firme justamente por la situación global que estamos viviendo entonces definitivamente está en los planes no sé exactamente cuándo ni cuál será la primera tablet o el primer producto de esta categoría que tendremos disponible en Perú o en Latinoamérica pero puedes contar que en algún momento estoy seguro que en una charla muy próxima estaremos hablando de estos y demás productos porque recordemos que también está por ahí la N ya vimos eso fue una sorpresa muy grata para todos que dentro de la N están estas conexiones infinitas que se pueden lograr a través del Internet of Things y estos productos que pueden o no ser fabricados por Honor que pueden ser alianzas como lo son justamente los productos Honor Choice como ya viste el cepillo de dientes You Smile que a mí me encanta la verdad el masaje que da las encías es exquisito la masajeadora los auriculares los earbuds X1 de Honor Choice que son los de gama de entrada pero aún así tienen unas características excelentes como 24 horas de batería en fin entonces ahí hay posibilidades infinitas y vamos a continuar lanzando productos tú sabes que muchas marcas ante esta situación global que se están viviendo han desacelerado o han concentrado sus esfuerzos en solamente una categoría de producto Honor no tiene ningún problema Honor está concentrado en absolutamente todas las categorías de producto y créeme que vamos a cerrar este 2021 cumpliendo satisfaciendo las necesidades en la gran mayoría de los escenarios que te he comentado con los usuarios peruanos mexicanos colombianos chilenos porque también te comento esto porque pues RPP también es un medio regional el cual ven escuchan y leen en otros países bueno aprovechamos la oportunidad también de hacer la promesa el compromiso con los mercados fuera del Perú te decía como México Colombia Chile Perú Guatemala Panamá Ecuador Bolivia y espero que muy próximamente algunos otros más has planteado un escenario que tiene que ver con la disponibilidad de distintas categorías de la marca pero vivimos en un contexto inusual para el tema del despliegue en temas de proveedores en temas de suministros que es la escasez de procesadores actualmente y que está afectando pues a todo tipo de players ya Apple ha anunciado que ha tenido problemas en abastecimiento que hay marcas que tienen que detener los procesos de ensamblaje porque no están llegando los semiconductores a tiempo para el ensamblaje cómo es que está viviendo Honor y qué está haciendo Honor para evitar que este problema que es global y que es transversal impacte en esta primera parte de despliegue global mira Honor está trabajando muy de la mano justamente con todos sus proveedores Honor ya es un jugador muy importante dentro del supply chain de la cadena de suministro global por ejemplo te mencionabas unos segunditos que uno de nuestros aliados más fuertes en este aspecto es Samsung por ejemplo ellos son grandes proveedores de la parte de RAM y de ROM de la memoria y del almacenamiento de nuestros productos inteligentes somos competidores en la parte de tecnología de consumo indudablemente pero en la parte de supply chain de cadena de suministro somos grandes aliados entonces a ese nivel Honor se ha integrado ya por completo a la industria global otra cosa te puedo contar una anécdota para ilustrar este punto el Honor 50 se lanzó obviamente primero en el mercado de casa en China dentro del primer minuto de la preventa de este producto que fue me parece en junio se vendieron más de 500 millones de yuanes de producto que son algo así como 77 millones de dólares aproximadamente y tuvimos un soldado total del stock de producto inmediatamente Honor echó mano de estas alianzas como por ejemplo la de Qualcomm en la parte de procesadores para reabastecer justamente y poder seguir cumpliendo con la demanda de los consumidores en China que no son poca cosa déjame decirte que gracias a este producto gracias al Honor 50 recuperamos la cuota de mercado que habíamos desafortunadamente perdido por la situación que se vivía antes Honor había caído al 3% de cuota de mercado hasta Q3 del 2020 al día de hoy ya rebasamos el 15% de cuota de mercado estamos en el top 5 en China y fue gracias a que justamente tuvimos una respuesta rápida en el reabasto de productos como el Honor 50 también nuestros productos como justamente la Magic Book el Honor Watch 2 y otros tantos nos han ayudado a recuperar con sus respectivas categorías este market share pero sobre todo ha sido el Honor 50 el héroe de esta historia y si no contáramos con partnerships y con suministro suficiente imagínate el tamaño del mercado chino es verdaderamente enorme no hubiéramos podido cumplir con estas estas exigencias de los consumidores y obviamente no tendríamos esta cuota de mercado este que logramos en un tiempo tan corto no hay marcas que han tardado años en lograr estos avances y bueno por un lado localmente en China lo logramos en un lanzamiento en cortos meses y a nivel global que ahora estamos expandiéndonos a más de 100 países en todo el planeta en toda la región estamos presentes bueno pues definitivamente es una promesa y es una historia que estamos seguros se va a replicar cuando lancemos ese tipo de productos localmente de momento no hemos tenido problemas con el stock y eso eso lo podemos ver sobre todo en nuestra tienda en Megaplaza y en Lima que fue déjame confirmar porque lo dijiste al principio si fue la primera que abrimos no en el mundo pero si en América Latina después de la independencia le seguirán otras tantas más en el Perú y en los demás países donde tenemos presencia pero como podrán ver los amigos que ya han visitado que visiten en estos próximos días nuestra tienda insisto la primera de todo Perú y Latinoamérica se van a dar cuenta que van a encontrar disponibles las Magic Books los auriculares los productos Honor Choice sin absolutamente ningún problema todo el producto que necesite el consumidor peruano latinoamericano Honor puede cumplir con esta demanda ya que hablabas acerca de los partners también pues hay un mercado que es alimentado básicamente por partners y tiene que ver con el mercado de los teléfonos plegables un asunto que todavía no es explícito en Honor pero que otras marcas ya comenzaron a ser explícitos es un mercado que viene creciendo y hay este tipo de sociologísticos como Boe que ha trabajado con Huawei que le ha puesto pantalla creo que la última generación de Mate incluso y que también debería estar trabajando con ustedes muy de cerca según entiendo pero ¿hay alguna novedad acerca de la llegada de Honor a los teléfonos plegables? Bueno de hecho qué bueno que lo preguntas querido Jesús porque justamente estaba leyendo ahora celebramos el lanzamiento del Magic 3 de la serie Magic 3 a nivel global justamente nuestro CEO global el señor George Chow comentó al respecto le preguntó a algún colega tuyo de algún medio internacional y nuestro CEO respondió me sorprendió mucho y me dio mucha alegría la verdad que muy pronto Honor estará entrando también al mercado de los plegables no solamente estamos presentando productos con pantallas magníficas tecnologías de carga extremadamente rápida y segura cámaras avanzadas ya ves que ahora bueno nosotros somos los primeros en tener un smartphone certificado una serie de smartphones más bien certificados por IMAX o mejorados IMAX enhanced por así decirlo sino que también vamos a aventurarnos no sabemos exactamente cuándo yo espero que sea muy pronto pero vamos a aventurarnos definitivamente en la parte de los teléfonos plegables entonces eso también es una realidad para Honor lo que se puede esperar de Honor querido Jesús a nivel tecnología es lo siguiente Honor es una marca que está buscando el Premium a través de la democratización de tecnologías que quiere decir que Honor no es esa marca que se la pasa anunciándote prototipos o robotsitos o cargadores o gadgetsitos que nunca van a estar a la mano del consumidor nosotros anunciamos tecnologías que a lo mejor un producto puede o no estar disponible en un mercado determinado pero esa tecnología eventualmente va a permear en un producto que sí va a estar no sé si me explico en ese aspecto a lo mejor una tecnología de carga hoy no está disponible en un mercado local pero la siguiente generación sí lo va a estar tecnologías tangibles tecnologías que de verdad hagan una diferencia en el día a día del consumidor tecnologías que el usuario eventualmente no nada más en las gamas Premium sino en gamas medias o en gamas de entrada va a poder encontrar a lo largo de varios productos no nada más en la parte de smartphones te voy a poner un ejemplo súper claro es muy raro en este momento encontrar en el mercado global y local una Smart Band que te pueda medir la saturación de oxígeno en la sangre es más es raro encontrar Smart Bands que tengan pantallas grandes o que tengan pantallas OLED y nosotros sí lo tenemos con la Honor Band 6 por lo general la Smart Band haces ejercicio la desechas y te pones un reloj tradicional o un smartwatch y continúas con tu día bueno la Honor Band 6 no es así la Honor Band 6 es para todo el día no nada más para hacer ejercicio entonces desde ese punto empezamos con la democratización tecnológica y soy muy honesto la Honor Band 6 sí es un producto de entrada es un producto bastante económico y esto lo podemos ver y lo vamos a ver esto es un compromiso que tenemos en productos mucho más sofisticados entonces pueden esperar lo mejor en cámaras lo mejor en pantallas lo mejor en carga de la mano de los partners tanto en PC como en como en smartphone lo mejor y lo último en procesadores y esto definitivamente va a suceder nada más es cuestión de tener un poco de paciencia va a suceder más temprano que tarde y obviamente la parte de los plegables también es una realidad que estamos abordando desde nuestra marca todavía no sabemos cuál va a ser el nombre o la categoría o el rango de precio pero te digo ahí está el compromiso de nuestro CEO global lo dijo muy claramente y estamos yo creo que ya en las vísperas de conocer más tecnologías muy emocionantes de Honor por lo pronto hay varios reportes de medios chinos que van señalando que hay pedidos de BOE ha sido la encargada también de dar soporte a un lote de ultra thinglas que podría llegar también a Honor para justamente el mercado de teléfonos plegables y así hagas referencia hace un rato en toda en toda la metralleta que has lanzado en este rato el tema de la marca de una marca de robotitos y cargadorcitos bueno esa marca de robotitos y cargadorcitos es la más importante del mundo en este momento y es China también y ha venido creciendo un ritmo tremendo no se puede ocultar que Xiaomi ha sido la protagonista este año pero en un en un contexto en donde ya no hay condiciones rígidas como hasta el año entre el 2018 y 2020 Samsung Huawei y Apple fueron las grandes dominadoras de todo el espectro de la telefonía o por lo menos de la industria más cercana al consumidor en el formato móvil Xiaomi rompió ese punto y ahora se posiciona como la primera marca evidentemente por volumen más que por beneficio de ingresos ¿cuál es la estrategia de Honor para cortar eso? y ¿sabes qué querido Jesús? qué bueno que existan marcas que están enfocadas yo creo que todas tenemos una meta ¿no? y este es el enfoque de Honor y de Diablo a nivel de la industria la excelencia el buscar la excelencia o sea a nosotros en Honor lo que más nos beneficia no es la desaparición de marcas o que se retiren de ciertos mercados o que tengan problemas o tengan problemas de suministro o lo que sea no eso no nos beneficia ni a nosotros ni a nadie lo que nos beneficia es la sana competencia lo que nos beneficia es que la marca de al lado y la de enfrente y la del otro lado estén haciendo productos cada vez mejores yo creo que a estas alturas con la madurez oye prácticamente década y media de que existe el smartphone pues ya es una una categoría robusta ¿no? y no hablemos de las laptops que llevan por ahí este cuatro décadas existiendo este y otros otros tipos los huevos que tienen menos tiempo pero también ya están alcanzando esa madurez gracias a la duración de baterías y otras cosas creo que lo mejor que nos puede pasar es que todos inovemos porque ahí hay dos beneficios muy claros el primero es que obviamente nos obliga a los demás a hacer productos mejores nos obliga a pensar fuera de la caja y la segunda es que obviamente al final del día el consumidor es el que se va a resultar o el que va a tener el resultado de beneficio mayor te voy a poner un ejemplo muy claro Honor está a diferencia de otras marcas está apostando por un ecosistema si propietario si con una interconectividad fluida entre todos sus dispositivos sin embargo es un ecosistema a diferencia de otras marcas muy abierto con decirte que por ejemplo productos como la Honor Band 6 los Earbuds 2 Lite los TrueWire Stereo X1 son compatibles con productos de otros sistemas operativos no nada más Android u Honor sino también con productos IOS eso no es tan común encontrarlo casi siempre las marcas son muy recelosas y quieren que sean compatibles solamente con sus productos Honor no Honor por ejemplo hoy sus wearables sus auriculares se pueden utilizar olvídate de con smartphones se pueden utilizar con consolas de videojuegos televisiones inteligentes tablets laptops es más si el producto tiene una conectividad bluetooth no necesitas de aplicación alguna para sincronizar tus auriculares Honor con ese producto entonces insisto la democratización tecnológica esa es una parte la segunda parte una cosa que nos diferencia ampliamente de otras marcas de la que mencionaste y de muchas otras más es que nosotros creemos en dos pilares principales la innovación colaborativa y la capacidad de crear nuestras propias tecnologías muchos de los problemas que tienen las marcas actualmente es porque no tienen su propio R&D por más que sean marcas de categoría global o que sean marcas líderes hay partes de sus productos que no pueden desarrollar que dependen de un tercero y si ese tercero tiene un inconveniente no van a tener ese suministro Honor es al contrario Honor tiene una autosuficiencia y un desarrollo propietario a ver la prueba mejor de eso es que por ejemplo las cámaras del Honor 50 no traen absolutamente ninguna coingeniería y aún así se han posicionado como uno de los sistemas de cámaras líderes de los más versátiles en toda la industria y por supuesto de su categoría y te digo no tienen ninguna 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 coingeniería ninguna ninguna certificación ahora tenemos lo mejor de los dos mundos ya ves que la del Magic 3 trae la certificación de IMAX entonces Honor juega de los dos lados tenemos tanto la tecnología propietaria como las alianzas indicadas para poder hacer productos cada vez mejores es más por ejemplo con Qualcomm lo que estamos haciendo es tú puedes tener en las manos dos productos en una mano por ejemplo el Honor 50 con el Qualcomm Snapdragon 778G y en otra mano cualquier producto de cualquier marca que tenga exactamente la misma plataforma el 778G de Qualcomm pero el producto de Honor va a ser distinto el producto de Honor va a durarle un poco más la batería el producto de Honor va a ser mejor en gaming ¿por qué? porque trajimos también todo ese know-how de más de 7 años del desarrollo propietario de procesadores que le aprendimos a Huawei entonces el producto que estamos haciendo de la mano de Qualcomm es un producto totalmente personalizado para las necesidades de nuestros consumidores es básicamente la filosofía de la marca nosotros lo que hacemos es ponemos desarrollamos creamos en conjunto y de forma propietaria las tecnologías más avanzadas pero también estamos por el otro lado como decimos en México con la oreja bien parada escuchando las necesidades de los consumidores esa es la diferencia con otras marcas que solamente apuestan o por las gamas altas o atacar con precio nosotros tenemos de todo las ultra premium las económicas distintos productos el ecosistema la idea es que el consumidor encuentre el producto honor que se adapta a su vida bueno hay un punto válido ahí que tiene que ver con el rendimiento de un procesador no necesariamente avale el potencial de un teléfono hemos tenido aquí en News Geek teléfonos con Snapdragon 888 y hay diferencias entre uno y otro en función de lo que la marca invierte en desarrollo en gestión en homologación en básicamente bustear la experiencia y eso sí queda claro ya lo sabremos cuando lo probemos pero antes de terminar David la pregunta que creo que todo el mundo te va a empezar a hacer o ya te la están haciendo y seguramente tienes una respuesta en tarjetero bien diseñada ¿qué le garantiza a la gente que a Honor no le va a pasar lo mismo que a Huawei? Bueno estimado Jesús Honor está dedicado a hacer lo que mejor hace actualmente que es el hacer productos como te decía de las tecnologías más innovadoras nuestras alianzas son totalmente digamos de piedra son totalmente consolidadas es más como estoy seguro que tú lo has visto hemos tenido participación por ejemplo del CEO del señor Cristiano Amón el CEO global de Qualcomm en varios de nuestros eventos tanto en eventos que hemos hecho con terceros como con Reuters que nos invitó a dar una charla por ahí de líderes de la industria como obviamente lanzamientos de Qualcomm en sus foros donde hemos estado presentes como ellos en nuestro lanzamiento entonces no hay forma que esas alianzas se rompan honestamente entonces estamos trabajando ya de la mano con ellos están confirmadas está integrado hemos lanzado ya productos y además otra cosa es que Honor es una empresa totalmente independiente es una empresa imparcial a cualquier tipo de organización gobierno en fin somos una empresa que se dedica a hacer tecnología de consumo una empresa que además también garantiza la seguridad de sus usuarios a nivel mundial déjame decirte que ya tenemos más de 200 millones de usuarios activos en todo el planeta o sea heredamos una gran cantidad pero ya también estamos generando los propios después de la independencia y contamos con más de 40 certificaciones en cuanto a la parte de seguridad y protección a la privacidad entonces Honor no es una amenaza mayor a lo que son cualquiera de las otras marcas que existen en el ecosistema Android en el cual como te decía ya estamos totalmente integrados y estamos muy dispuestos a continuar sumando porque es un ecosistema que crece a pasos agigantados año con año y eso es gracias obviamente al trabajo que estamos haciendo las marcas estamos dentro de este ecosistema dentro de este sistema operativo entonces definitivamente el usuario en Perú en México en Colombia en Chile se puede quedar tranquilo que el producto que va a tener en las manos de Honor o el producto que ya tiene en las manos de Honor pensando en las laptops en los auriculares y otros dispositivos están totalmente garantizados que van a continuar funcionando sin ningún problema ¿cuándo? te vuelvo a preguntar la última vez que terminó nuestra conversación fue con esta pregunta ¿cuándo? ¿cuándo amigo? ¿cuándo qué? ¿cuándo llegan? ¿cuándo llegan a región los teléfonos? más productos pronto estimado más pronto de lo que crees todavía créeme si tuviera una fecha exacta te la daría por supuesto vas a ser de los primeros en enterarte de eso no te quede la menor duda no tengo una fecha exacta sin embargo sí te puedo garantizar que muy pronto vamos a tener productos de smartphones y de categorías nuevas no nada más de las que ya conocen justamente disponibles para el Perú y para toda Latinoamérica recordemos recordemos que en el Perú hemos tenido varias primicias regionales como la tienda también el Perú fue el primero en lanzar la MagicBook 14 es más los Earbuds se lanzaron aquí sí los Earbuds los Light Perú fue el primero en lanzarlos te voy a hacer bien transparente aún no los he lanzado en la mayoría de la TAM pero Perú ya los tiene a la venta si van a la tienda de Megaplaza y en otros distribuidores y plataformas en línea de prestigio los van a encontrar hoy cosa que en otros países está muy próximo a suceder ya en los siguientes días afortunadamente pero no había pasado entonces tengamos fe en Latinoamérica por supuesto tengamos fe en el mercado peruano y obviamente vamos a tener noticias muy muy pronto querido David Moeno director de comunicaciones de Honor estuvo aquí en Metadata y bueno con la promesa eterna del pronto se despide siempre pero bueno igual sabemos que no se dilatan mucho los tiempos y ya lo hemos aprendido así que gracias David por todo este tiempo aquí en Metadata de RPP agradecido contigo y con tu audiencia estimado Jesús y una promesa que vamos a estar en este foro o en cualquier otro en los que tú tienes participación por supuesto platicando muy pronto de nuevas tecnologías y de obviamente dispositivos inteligentes que le van a encantar al mercado peruano Metadata Muy bien estás escuchando Metadata del podcast de tecnología de RPP Noticias y es momento por fin de abrir micrófonos en este episodio arrancamos la sección Meta Life todos los miércoles bueno casi todos la semana pasada no hubo programa así que todo bien pero todos los miércoles que hay programa abrimos una sesión en nuestro canal de Telegram de News Geek en t.m slash newsgeek.com para que puedas conversar con la comunidad hacer tu pregunta tu comentario acerca de la información que quieres contar o compartir o de plano tener alguna duda tecnológica te ayudamos a resolverla aquí también si yo no puedo pues utilizo mis tres comodines como siempre llamo a un amigo tengo 50-50 busco en Google y ahí encontramos la respuesta a tu consulta así que gracias por estar esta noche se han agolpado 17 participantes que ya pueden levantar la manito 18 para poder conversar y vamos a escuchar primero a Hugo Paredes quiero ver si le puedo habilitar el micrófono ya debería estar Hugo ¿cómo estás Hugo? ya estás con el micrófono abierto buenas noches Jesús ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás tú? ¿todo bien? sí, todo tranquilo a ver espero que tú tengas vuelto de unas buenas vacaciones no buenas pero volví ahí andamos pero con harta chamba por cierto sí me imagino hace una semana rara sí bueno te quería hacerle dos consultitas dale yo hablé hace más de un mes más o menos en un podcast sobre unos audífonos que tenían unos en Pau y bueno mencioné pues que tenía problemas cuando corría si lo recuerdo sí sí y bueno a raíz de eso pues decidí invertir un poquito más y al final me compré unos Galaxy Buds Pro yo no he probado esos todavía a ver es la generación que me salté qué lástima porque quería preguntarte un poco sobre ellos mira no sé si has tenido la chance de probar el audio espacial entiendo que son audífonos que están un poquito por encima de los nuevos Galaxy Buds 2 que de hecho ya los tengo ya hay reseña en News Geek de los Galaxy Buds 2 a menos de una semana de su lanzamiento global pero cuánto tiempo tienes ya los Galaxy Pro los Buds Pro justo casi un mes los tengo ya los vengo usando en varias circunstancias qué tal probar unos audífonos caros a ver te comento yo los he sentido un poquito irregulares a ver en qué sentido cuando estoy aquí en mi cuarto en la oficina y me las pongo escucho música veo videos suenan geniales suenan geniales tiene una función de audio 360 que puedes escuchar los sonidos en varios lugares es bien chévere sobre todo cuando estás viendo YouTube puedes escuchar de varias posiciones el audio ahora es resampleado es simulado o sea cómo es que funciona porque yo no no tengo la chance de escucharlo bueno yo creo que es simulado pero si es que hace una simulación lo hace bastante bien porque si se escucha se siente la profundidad del audio la distancia de los sonidos cómo se van moviendo cómo se genera el movimiento sonoro sí es más cuando giras la cabeza suena por ratos más el lado derecho izquierdo dependiendo cómo giras la cabeza se escucha bastante chévere ok bueno los he probado como te mencionaba en varias circunstancias y cuando decía que me parece un poco irregular lo mencionaba porque cuando corro sí me han fallado bastante se va la conexión siento que baja mucho el volumen de los audífonos y tengo que subirlo mucho y he probado varias configuraciones actualizando el mismo software de Samsung ¿le has cambiado la gomita también o no? sí he cambiado la gomita he probado con todas las gomitas que tiene es más supuestamente la interfase funciona mejor porque yo tengo un S20 Plus y como son Samsung como que digamos que están preconfigurados para que funcionen mejor que con otras marcas ¿no? deberían pero sin embargo he tenido estas estas irregularidades ¿no? cuando estoy quieto cuando estoy en videoconferencias o cosas por el estilo suenan perfecto claro ojo hay un detalle tu S20 Plus es Bluetooth 5.1 que yo recuerdo o sea debería poder mantener la la tasa de transferencia de manera regular pero más estable es el 5.2 definitivamente igual me parece muy extraño no debería ocurrir pero porque yo por lo menos con los Live que son la versión previa a los Pro casi nada de esos problemas he tenido sobre todo cuando se ha emparejado con Samsung y he usado con esos audífonos el S20 Fan Edition he usado el Note 20 Ultra he usado el S21 Ultra ahora asumo que cuando llegue el Flip esta semana también los usaré para ir probando igual que los Buds 2 pero raro eso que me cuentas igual ojalá que se hagan un update porque usualmente pasan esas cosas sí ojalá que sí porque en realidad cuestan un poquito caro estos audífonos y ahora justo salen los Buds 2 que son casi iguales y que también tienen cancelación de ruido pero no tienen el Audio 360 claro el Audio 360 es una buena experiencia para aquella persona que quiere probarlo voy a pedirlo si yo creo que harías una buena reseña y disfrutarías bastante la música sobre todo por la lista de canciones que tienes en Spotify por lo menos quiero aguantar un par de semanas lejos de los audífonos porque esta semana ya han salido la reseña de los Buds 2 la reseña de los Free Buds 4 de Huawei el viernes sale la reseña de los Hammerhead X con RGB de Razer tengo los Sony XM4 los WF o sea tengo nueve packs de audífonos acá ya no los quiero ver ya estoy harto de los audífonos estoy harto de reseñar audífonos por lo menos en esta parte del año así que yo creo que voy a demorarme un mes para pedir los Pro y probarlos con paciencia si te harto de los audífonos claro si yo me imagino de todos más tu oído se habrá vuelto un poquito más fino como el tema de los graves agudos bueno siempre ha sido promedio pero lo que pasa es que yo siempre recurro a canciones que conozco de memoria de hecho en la reseña escribo qué canciones escucho porque las conozco muy bien y entiendo qué diferencias hay al momento de escuchar con una cosa y otra estoy añadiendo más canciones que me sé de memoria de distintos géneros para poder tener una estructura mayor de hecho si revisa la reseña de ahora de los Free Buds 4 dentro de Huawei hay un audio de cómo suenan los micrófonos cómo recibe el audio los micrófonos de esos audífonos para que sepas cómo se te va a escuchar en una videollamada o en una videoconferencia voy a empezar a añadir ese tipo de espacio de elemento dentro de las reseñas para que la gente también tenga una perspectiva mejor de cómo estos micrófonos de los True Wireless Jalan la voz y cómo reducen el ruido ambiental estoy añadiendo todo de hecho voy a hacer mañana la de los Buds 2 y voy a actualizar la reseña para también tener ese registro Genial Genial bueno aprovechando que estamos hablando de estos Buds quería preguntarte si por algún motivo conocías algún software alguna aplicación o alguna manera de conectarlo al Windows 10 he buscado la forma de conectarlo si no se conecta he tenido otros audífonos como el Empao por ejemplo y rápido el Bluetooth lo conecta a la laptop pero con estos no puedo y he buscado en YouTube he buscado en Google y no encuentro alguna forma de conectarlo espérate porque anunciaron hace poco los PC Buds Manager es un software que puedes instalar directamente que yo sepa en Windows 10 que yo tenía entendido sí de hecho sí está si entras a la a ver espérate instalar Galaxy Buds Manager en tu computadora solamente para Galaxy Buds y Galaxy Buds Plus y a ver otro dispositivo no solamente para los primeros Buds que salieron hay una página de soporte entras a samsung.com y debería salir de un soporte en dispositivos móviles o mobile devices y ahí debería salirte cómo conectar porque hay una instalar los wearable Galaxy la aplicación de Galaxy App para usarla en computadora hay una página de soporte debería abrir también este la tienda de Windows pero no veo el link hay un manual acá está Windows Application voy a voy a poner esto en el esto en el grupo de Telegram ahorita seguro lo vas a ver no no en el en el canal sino en el grupo lo voy a dejar ahí Galaxy Buds Samsung Support ahí deberías encontrar por lo menos una respuesta genial sí porque ya muchas gracias eso es muy amable dale Hugo un abrazo gracias por participar bueno así pasa a veces uno tiene la necesidad también de encontrar este tipo de cosas para poder hacer su vida más simple en el caso de los Buds Pro creo que no son dual devices creo que recién te estoy abriendo el micrófono Ronaldo creo que recién en los Buds 2 podemos emparejar dos dispositivos a la vez y también los FreeBuds 4 lo pueden hacer ¿cómo estás Ronaldo? hola ¿qué tal Jesús? ¿cómo estás? todo bien cuéntame sí la duda que tenía es estoy revisando el IMI de mi celular y como tengo doble chip me botó dos IMI sí claro y a raíz me pregunté entonces yo no lo he hecho ¿no? pero ¿qué pasa si es que le saco los dos chips y supuestamente hasta donde yo sé el IMI le pertenece al equipo en sí o sea viene de fábrica un código a que así no tenga chips debería tener un código IMI sí pero por deducción estoy viendo que le da doble chip y me da doble código o sea ¿qué pasa que si le saco los chips? se quedan los IMI igual porque vienen en la caja impresos en la caja del equipo sí hay una etiqueta en la base que debe tener de manera clara para la homologación los números IMI de ambas bandejas eso es invariable o sea eso no tiene que ver con el chip tiene que ver con la bandeja del equipo tiene que ver con el sistema que lee el chip no el chip es un DNI del teléfono no es un DNI de tu línea claro es que me decía confundir como tenía doble chip y me botaba doble IMI y yo pensé que dependía del chip no 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 mira por ejemplo te digo ahorita yo estoy en la mano con un Moto G100 estoy viendo la caja y todas las cajas en la parte de abajo o por fuera en algún lugar deberían tener un código de barras en donde aparece el IMI todos los equipos que llegan aquí a reseña absolutamente todos tienen su IMI porque es el número en el que se habilita el sistema de telecomunicaciones global para que se pueda usar en cualquier carrier asociado a las empresas operadoras a la GSMA y desde ahí es que puedes usar el equipo es más ahorita tengo acá tengo un doble sim acá tengo un doble sim el Y9A de Huawei por ejemplo tiene dos sim y veo los dos números en la etiqueta y esos son los números que deberían corresponder al de hecho cada una de las bandejas dependiendo del equipo tiene particularidades de conectividad a veces por ejemplo hay equipos doble chip que una bandeja es la 5G o una bandeja es la 4G y la otra no en algunos otros casos las dos bandejas son 5G alguna tiene un tipo de banda y la otra otro tipo de banda pero eso es un número que va en el teléfono es la partida de nacimiento del teléfono para su conectividad a una red en cualquier lugar del mundo ya ya sí te escuché a ver si te entendí bien entonces si es que tiene para doble ranura sim entonces le puedes poner dos chips código email sí cada chip corresponde a un código email o sea pones un chip en la bandeja en la bandeja 1 lee el email 1 pones el chip en el email 2 lee la bandeja 2 ay 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 ya recién entendí por eso claro no es que son dos y medio porque son dos bandejas claro claro ya y otra duda no sé si has usado alguna vez un celular Xiaomi este año o esta semana o no así sea el año pasado no importa o hace varios años tengo seis reseñas de Xiaomi este año ¿qué pasó? ah ya entonces sí sí te habrá pasado que cuando a veces vas a desbloquear el celular y pones la mano cerca al teléfono a la cámara frontal te aparece como se te bloquea la pantalla con un aviso donde dice que aprieta el botón de subir volumen para para eliminar esta pantalla no sé si te ha parecido lo que aparece es que cuando tú tapas la parte de arriba del teléfono es que estás tapando los sensores de proximidad que son los que se habilitan para poder apagar la pantalla cuando tú contestas una llamada y el teléfono se la apaga la pantalla porque tienes el teléfono en la cara usualmente ese sensor al ser bloqueado es una a veces emerge una pantalla roja con un borde rojo en donde te dice no bloquees este sensor eso es lo que debería estar pasando eso no es simplemente porque estás bloqueando el sensor de proximidad que está en la parte de arriba en el borde superior ahí en ese borde en ese pequeño borde dale con la luz no le des tan fuerte pero ponte en una fuente luminosa y vas a ver que en ese borde hay unos huequitos una especie de cámaras escondidas esas cámaras son los sensores de proximidad que usa el equipo de esa manera el equipo sabe que está cerca que vas a poner la mano que cuando lo levantas se enciende la pantalla que cuando lo pones en el bolsillo no se tiene que prender cosas de ese tipo claro pero en sí no sabes si se puede retirar eso porque en otras marcas de celulares no me aparece ese aviso ni me parece molestoso a veces pues no porque no habría manera de hacerlos o sea es más me parece recontraútil que lo tenga porque así te estás dando cuenta que algo ha estado activando el teléfono en el bolsillo ya y eso debería estar son las llaves si no tuviera eso tu teléfono se prendería de plano o sea estaría prendido todo el rato claro claro así se entiendo así se comprendo más ahora su utilidad de esa que bueno Ronaldo hay que cuidar la batería siempre sí un abrazo cuídate gracias por participar a ver Ricardo Perry te estoy hablando micrófono a ver si estamos por ahí si no está Ricardo nos vamos con César que está hace ratito Ricardo a la una Ricardo a las dos y nos vamos con César ¿cómo estás? hola Jesús ¿qué tal? todo bien a ver ¿en qué te ayudamos querido? sí te escucho perfecto sí no tengo alguna consulta y tengo un comentario porque yo estaba buscando un monitor para el trabajo en casa estaba entre una ultra wide o alguna de 27 como para obtener mayor visión de las cosas ahora lo que me di cuenta es que los precios de estos monitores en algunos casos son más caros que las TVs no sé pues de 32 eso me pareció muy extraño yo sé que al final el monitor de repente no sé pues la diferencia sería la casa de refresco en casos que elementos que los monitores como que están especializados en la onda más gamer ¿no? pero este bueno al final me decidí por un monitor simplemente ok este ahora escuché tu bueno la recomendación que habían hecho este por los paneles UVA al final me decidí por un IPS porque bueno estaba revisando y este en varias señas indicaban que este los la diferencia era que las IPS pues este el color era mucho más este vívido mucho más claro el cambio en los la diferencia era que los UVA este los contrastes eran mucho mejores ¿no? al final decidí por los colores al final mi tarea más que todo este es por no yo no voy a jugar es por productividad únicamente ajá y nada ese era ese era el comentario que quería hacer si es que hubieses apostado por un televisor por ejemplo los televisores no están diseñados para estática para imágenes estáticas ¿qué quiere decir esto? que si tú tienes el Word abierto todo el día vas a tatuar el Word en tu televisor o sea se va a quemar esa parte porque la tasa de cambio dinámico de un monitor es mejor en función de siempre usamos ventanas estáticas casi siempre en las computadoras de repente asignas dos aplicaciones en mi caso por ejemplo yo siempre las hago flotar pero se quedan ahí una hora o dos horas o cinco o seis a veces no las cierro tengo dos monitores acá pero los monitores están diseñados justamente para evitar de que la pantalla se vaya quemando con esa colocación estática los televisores no lo soportan por eso es que la imagen dinámica de los televisores es la que permite que no se quemen eso ocurre mucho con por ejemplo los televisores son led que ocurre el fenómeno del burn in que la parte estática si vas a ver twitch o youtube o algo que tiene condiciones estáticas como logos por ejemplo eso quema la imagen quema la pantalla y eso es irreversible por eso es que los monitores si están acondicionados para eso entendido o sea elementos que se queden ahí por largo tiempo en la pantalla pues si compras un televisor se va a dañar tal cual ok entendido entendido nada esa era mi duda porque económicamente dije me conviene más una tv ya sabes por qué te conviene comprarte cuatro televisores con lo que ibas a hacer buena 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 voz al final me decí por google otra consulta bueno más que una consulta también un comentario y un consejo quizás para los demás yo he tenido un problema con una refrigeradora Samsung ¿ya te amistaste o no? no mucho lo que pasa es que te dan información y te pelotean o sea encuentras a un a un este un recepcionista y ahí te dicen una información luego llamas a las otro el siguiente día y te dan otra información y lo que lo que te dijeron el día anterior pues valió madre o sea no no nada este no era o al final no sabes quién te está mintiendo entonces ahí lo único que el único consejo que podría hacer es que este cada vez que llamen y van a abrir un caso que tenga el número de caso que cuenta el caso este también el caso de Samsung tiene un chat entonces ahí queda evidenciado lo que te escriben pues no este eso eso más que todo dale bueno igual si van a comprar algo siempre gracias a hacer por la recomendación igual si van a comprar algo siempre revisen reseñas o sea no lo digo porque yo haga reseñas sino porque hoy hay más reseñadores de todo tipo de productos y siempre es importante que vean todas las que puedan eso es lo bueno de este formato de reseñas que cuando te interesa un producto tú no te quedas con una sola tú ves cuatro cinco días treinta y cinco antes de invertir tu dinero por eso es que los reviewers ponemos mucho énfasis en las cosas que nos gustan y no nos gustan porque son detalles que vas a encontrar al momento de comprar algo y tú vas a convivir con esos detalles nosotros no por eso es que tenemos que ser lo más honestos posibles al momento de decirte oye mira pasa esto con este equipo tiene este problema tiene esta cualidad te va a gustar esto no te va a gustar esto pero otro va a tener otra visión otro va a tener otra visión la idea es que tú te informes más acerca de esas visiones y ya tú emparejes tú el concepto si es que realmente te sirve o no yo realmente he aprendido a invertir mejor mi dinero viendo a gente hacer la reseña de un producto que quiero comprar leyendo incluso en los foros o en las recomendaciones de las tiendas donde las vendan y me ha resultado mucho mejor y he ahorrado tiempo y dinero en verdad un montón a ver si ya está el amigo Ricardo Perry listo para hablar pero nada más eso antes de comprar algo lean muchísimo e investiguen pasen horas de investigación acerca del producto que quieren ¿cómo estás Ricardo? ¿qué tal Chucho? ¿cómo estás? ¿me escuchas ahora sí? te escucho muy bien ¿cómo estás tú? bien 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 a ver tengo dos consultas y un comentario de ese de ese mira te agradecí alguna vez el tema de haber comprado el famoso Poco X3 NFC ya hasta me sigue apareciendo un teléfono ok sin embargo me ha parecido algo extraño de un momento a otro la pantalla ha comenzado a bloquearse de rato en rato como que yo estoy haciendo algo no sé por ejemplo escribiendo y comienza a moverse la pantalla por todo lado y comienza a activarse no sé la verdad se vuelve loca no me quedó claro que eso se o sea imagínate que estás escribiendo y es como que si la pantalla táctil comienza a tener un montón de toques o sea la pantalla misma comienza a activarse sola y no sé comienza a apretar todos los botones que puede encontrar y no sé pues se abre el twitter y luego comienza a abrirse solo fotos o lo que sea eso es tasa de refresco táctil seguramente debe tener algún bajón y solamente cuando lo apago y lo vuelvo a prender como que se calma y no suele pasar siempre lo he reiniciado lo he vuelto a revisar varias veces y si bien ah de hecho consiguió con una actualización de Amiwi 12.5 correcto y ya como que mejoró un poco pero sigue a veces entonces no me queda claro que de repente un golpe en la pantalla que no creo porque se notaría o es un tema de software bueno hay golpes que hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé golpes como los de Dios pero hay golpes que no se notan de manera física externa hay golpes que pueden dañar el flex que es este filamento que une la tarjeta madre la placa madre con los componentes del teléfono puede haber algo no digo que sea tu caso por norma lo que yo siempre hago es que cuando un teléfono que uso por largo tiempo recibe un major update o una gran actualización cambio de Android por ejemplo cambio de versión tipo One UI de Samsung o MIUI o cualquier otra UI que aparezca siempre un fresh reset una restauración a fábrica y vuelvo a instalar todo de hecho con el Pixel 3AXL cada actualización de Android Demo de la 12 que instalo la instalo de cero o sea instalo la aplicación instalo la actualización y restaura a fábrica el teléfono de tal manera que ya lo pueda usar limpio y sin vicios procesales de las versiones anteriores es una es una regla que yo sigo de repente cada uno tiene una manera distinta de hacer las cosas si es que quieres hacerlo pues te recomendaría que hagas una copia de seguridad de todos tus datos y una vez que ya las tienes y sabes que no vas a perder nada borra el teléfono y reinstala todo pero entiendo que no todos lo quieren hacer ya ok de repente de repente pasa de repente no pasa o sea pero es el primer descarte que yo haría si no pasa lo mandaré al servicio técnico si tiene garantía pues deberías poder mandarlo y y ahí saldrías de dudas porque reitero las grandes actualizaciones a veces vienen con una carga de conflictos y puede ser que tenga uno puede ser no lo sé puede ser un tema del teclado que estás usando o puede ser de repente que la tasa de refresco táctil no se ha ajustado a la actualización o sea pueden ser muchas variables pero para ordenar todo y zanjar pues a barrer a limpiar a pintar y abrir la casa cuando todo esté limpio o sea podrías restaurar todo pero guarda todo lo que puedas sí eso es lo que voy a hacer esa es la primera consulta la segunda es un tema más extraño ok y mira tengo HBO Max correcto lamentablemente con la que veía digamos tengo una tele y la quiero conectar lamentablemente la tele que es LG no tiene el 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 correcto entonces lo que hago es simplemente prendo el teléfono ingresar el teléfono y hago pongo la emisión transmitir pantalla correcto ya hago eso se conecta veo la pantalla HBO Max cargan las películas comienzo a a seleccionar lo que quiero ver cuando le pongo play simplemente escucho el audio en el celular veo la imagen pero en el en la TV solamente escucho el audio la pantalla es negra Dios mío y lo he hecho mil veces lo he hecho este con sabiendo de que el internet está a full y simplemente me pasa eso te voy a decir que si solamente la primera vez que hice esa conexión se vio ok ahora el televisor no tiene la aplicación instalada no bueno eso puede ser también de qué año es tu tele debe ser del 2016 ok casi como la mía ya yo tengo un UF 8500 4K de 55 pulgadas LG que tampoco no tiene ni Disney ni Amazon Prime Video tiene pero no tiene ni Disney Plus ni tampoco tiene HBO Max ni tampoco Apple TV ya uso un croncast ya pasa lo que es más gracioso o sea HBO no se ve correcto Netflix tampoco se ve debería poder verse pero yo pongo YouTube y se ve usa un croncast o un Roku o un Fire Stick o un Android TV Stick de Xiaomi quería saber eso no 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 yo tengo un televisor 2015 LG y uso un croncast y no me hago problema ah ok de hecho te hago te hago un dato hoy compré en DHL Shop que es este negocio de DHL de tienda donde tú ellos te compran cosas en Estados Unidos y te lo mandan con un sobrecosto estoy comprando un croncast con Google TV en V&H que es una tienda de equipos de video y fotografía profesional que también vende computadoras un montón de cosas y me hicieron un descuento del 40% del envío internacional o sea del envío que son habitualmente 30 dólares me redujeron 14 dólares con un código que es game 40 game 40 todo junto en la compra y me bajaron 12 dólares del envío y me parece que está bien balanceado sería más o menos unos 85 dólares que estaría pagando por el croncast pero estoy comprando dos y y acá los venden a 400 soles o sea igual estás pagando menos nada más es un dato para los que quieran comprar en DHL Shop hay un código de descuento que se llama game 40 game 40 y te dan un 12% el 40% de descuento en el envío no en el producto en el envío así que yo te diría cómprate un croncast con Google TV y olvídate de los problemas de los paneles ya perfecto y ya y el último comentario con respecto a ver a ver hay tres en cola nene nos apuramos es el tema de los audífonos que yo en mi experiencia este he apostado por unos Sony X F1000 X3 que estaban en oferta ¿los de diadema o los de botón? los de botón WF1000XM3 correcto los compré por 450 soles nuevo es que acaban de salir los XM4 por eso es que han bajado sí pues porque la verdad pasé he comprado tres audífonos anteriores marca no sé los que quieras marca patito sí marca patito y creo que juntando toda esa plata hubiese comprado lo mismo ahora vas a escuchar esto es el sonido de la tapa de los WF1000XM4 que tengo a prueba nada más quería decir eso el estuche más chiquito de hecho se para encima de la mesa y el USB-C ya no está en la parte de abajo escondida sino está en la espalda como un titán lindos audífonos mañana me los pongo por cierto por primera vez todavía no me los pongo le haré tu reseña con una lágrima ya deben estar a la venta estos sí claro al doble de precio pero bueno ya será para más ojo que la punta de los audífonos no es de silicona sino que es de un material adaptivo que ha hecho Sony que no es que sea una goma tipo gomita de GB sino que es como una espuma que se adapta al canal auditivo y que cuando tú la deformas en la mano se demora muchísimo en volver a su estado original es como un relleno de sofá y tiene varias puntas de ese tipo y además tiene este sistema que le permite añadir voz a través del sistema ocio para mejorar la calidad de las llamadas así que va a estar buena esa reseña estoy muy entusiasmado por estos audífonos me imagino pero bueno son unos buenos audífonos sí los W 1000 XM3 me gustaron mucho también sí tremendo dale no te quito tiempo nos vemos cuídate un abrazo Ricardo gracias por participar vamos con Cristian lo he visto desde que empezó empezó el Meta Live perdóname Cristian pero ya estamos y luego ahí vemos quién está ¿cómo estás Cristian? ¿qué tal Jesús? buenas noches ¿cómo estás? buenas noches Jesús mira una consulta yo quería consultar con respecto a los cargadores estos que te dan la carga rápida los GAN por ejemplo tenemos eso quería consultar si es que hay una marca o un cargador especial que sea tanto inalámbrico o quizás con con el cable porque en casa tenemos por ejemplo un teléfono que tiene 55 watts de carga rápida el otro 45 el otro 65 entonces ¿pero qué teléfonos son? un alámbrico que quizás sea compatible con los tres perdóname ¿pero qué teléfonos son? uno es el Mi 11 uno es el Mi 11 el otro es el Real Mi 7 Pro y el otro es es un Huawei Mate 20 Pro a ver me has mencionado tres teléfonos que cada uno de esos teléfonos tiene su propio sistema de carga rápida ojo en el caso del Mate tienes el Ultra Charge o el Huawei algo así no me acuerdo el nombre ya hace años no uso teléfonos de Huawei pero ellos tienen un sistema de carga ultra rápido patentado por ellos en el caso del Real Mi es el Dart Charge que utiliza el Real Mi 7 Pro utiliza este sistema para cargar a 67 watts pero solo lo hace con ese cable y con ese cargador igual es el Xiaomi Xiaomi tiene su sistema ultra rápido que solo funciona con ese cable y ese cargador si tú quieres cargar con un cargador estándar de Galio esos equipos no vas a tener la velocidad que sus sistemas propietarios te van a dar no vas a tener que comprar uno para cada uno tal cual ahora puedes cargar creo que el Real Mi 7 Pro no tiene carga inalámbrica el Mate ¿cuál era el que tenías? dices el Mate 20 Pro uy me falla la memoria ese sí tiene carga inalámbrica creo que tiene carga inalámbrica reversa fue el primero en esa carga inalámbrica reversa ese me lo dieron en Londres ese cuando lo anunciaron globalmente ya ese equipo tiene un sistema Super Charge así se llama y el Super Charge es patentado por Huawei solo funciona con los teléfonos de Huawei y en el caso de Xiaomi pues utiliza su propio sistema o sea no puedes unificar uno solo sin embargo podrías de repente conseguir un cargador mira te digo algo yo vengo usando cargadores de Samsung de 25 watts y cada teléfono que le enchufo se chupa los 25 watts con eso no tengo ningún problema pero no son pero obviamente son equipos que van por encima de los 25 watts o sea si yo tengo el Pixel 13 XL que carga 18 no va a cargar a los 25 va a cargar a los 18 pero no estoy muy seguro mira yo estoy a punto de comprarme unos de Galio he visto unos Aoki me están haciendo ojitos los de Aoki que son de redes de cargadores GAN de 100 watts y tienen power delivery o sea son unos monstruos y tienen 4 entradas son unas maravillas pero quiero probarlos porque por ejemplo el Red Magic 6 Pro que tengo aquí es compatible con carga de 67 watts pero el cargador viene aparte o sea tengo que comprar el cargador de 67 watts pero es compatible con los cargadores GAN de acuerdo a lo que me dijeron en Red Magic o sea hay equipos que si son compatibles con carga total pero no todos lo son bueno en esta casa entonces tendría que usar cada uno con su propio cargador ahora si quieres carga más lenta para preservar la vida de la batería también podrías de repente comprar uno de 33 watts o uno de 25 watts y dejar cargar en la noche eso sabiendo que no vas a usar el teléfono durante varias horas si necesitas cargarlo en una ducha o sea no que te metas a la ducha con el cargador sino que si te vas a meter a la ducha y necesitas cargar el teléfono pues usa el rápido pero si vas a echarte a dormir no uses el rápido usa el chip ah ok ok dale listo Jesús para adicionar justo el amigo que estaba hablando anterior yo también me instalé esto del HBO Max me he suscrito pero antes de yo estaba viendo las condiciones que no estaban para ver cuántos usuarios o cuántos dispositivos podemos ver y si más no me equivoco yo leí ahí que decía que no podíamos hacer la transmisión de pantalla del teléfono a la tele o sea que no te permitía creo el mismo programa de HBO Max que no puedes castear pero igual tienes un icono de cast o sea si tienes un icono puedes castear nada más que el equipo receptor debe tener la aplicación claro algo así decía que no lo podías ver en otra pantalla o de tu teléfono no lo podías claro lo que pasa es que para que este protocolo funcione ambos dispositivos deben usar la aplicación uno como emisor del cast y el otro como receptor del cast si lanzas una imagen a un televisor que no tiene Netflix no vas a poder ver Netflix así de sencillo porque el receptor no tiene Netflix es como lanzar un CD por el aire por 20 metros y encajarle al CD player al otro lado o sea si no hay un CD player no va a escuchar la música por más que tengas el disco en la mano o sea es un poco ese principio si el receptor tiene la aplicación si funciona y si levanta pero si no la tiene no va a levantar por eso mi recomendación pónganse un Chromecast ok ok Jesús muchas gracias dale Cristian un abrazo yo quiero que me entierren haciendo palita con Chromecast con el Generación 1 el que pareció un USB Diangelis está acá también lo he visto por aquí ¿cómo estás Diangelis? te está abriendo el micrófono ¿qué tal? ¿qué tal Jesús? ¿cómo estás? mira rápido nada más para mira yo me acabo de comprar los los WF1000XM4 me encanta que la gente se compre ovífonos que no puede pronunciar y la verdad que me ha sorprendido que pequeña es la cajita es brutal ¿no? ahora el empaque es reciclable o sea el empaque es ecoamigable viene como una java de huevos sí 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 y bien se nota que es totalmente reciclado todo sí 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 y con el pero me parece que el material lo siento como que muy frágil siento que que si se caen se van a romper ah ok claro o sea lo que pasa es que al ser un poco más grandes seguramente la superficie de daño puede ser mayor también y que como que están medio como que son medio huecos ¿no? sí 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 lo siento así ya me cayó el micro pero yo también tengo los Sony los el WF SP800 880 uy los 880 no me gustaron los 880 sí no no suena muy bien no me gustaron mucho o sea bueno no no pero yo los uso más que todo para hacer deporte sí para eso son impecables pero para sonido no los recomendaría sí 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 pero con estos con los M4 uff se nota la diferencia con cualquier audífono que tengo porque también tengo los los live los de Samsung los live y siento siento que suenan mejor mañana me los pongo temprano el procesador creo que les ayuda porque creo que leí en alguna review que este procesador nuevo les ayudaba a mejorar el audio así sea en baja calidad sí lo que pasa es que es un es un procesador que empuja algoritmos de inteligencia artificial que compensan la pérdida de la reducción de ruido porque cuando tú reduces el ruido atacas casi siempre frecuencias graves y agudas las medias las dejan intactas pero esa pérdida de frecuencias es suplida por el procesador empujando con el DSE el algoritmo que empareja las frecuencias graves y agudas y potencia la mezcla completa para que el sonido sea sin pérdida o sea es como que sabes que lo van a reducir pero bustean lo que pierden en la o sea reducen eliminan pero lo compensan si si porque incluso en Spotify que no es el mejor el mejor de los de los formatos en audio se escucha muy bien muy bien si claro si así que bueno yo a partir de mañana ya me los pongo porque ya acabé dos reseñas igual me faltan las de los Hammerhead de Razer pero ya quiero ponerme como mañana llega el flip quiero ponérmelo con estos sonidos dale gracias por la recomendación las gomitas también son excelentes si es lo que he visto que se adaptan bastante bien no te raspan un poco no en mi caso no lo siento excelente que usas las medias o las pequeñas estas son las medias las que vienen por defecto ajá si si me calzaron excelente en el oído perfecto una consultieta más dale jesús sabes si el realme gt explorer master edition tremendo nombre va a llegar a perú es la pregunta que le dejé de tarea al nuevo jefe de producto realme perú estoy esperando su respuesta voy a ver si le invito a beta hasta la próxima semana a ver vamos a ver dale ya jesús un abrazo gracias por participar muy bien estoy abriendo el micrófono a daniel villanueva daniel tu micrófono está activo para poder conversar hola 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 jesús como estás hola a toda la audiencia bien bien este te debía conectarme al al metalife gracias por eso hace un chorro de tiempo este he escrito un par de cosas por instagram siempre este si tengo te lo puse tal cual si tengo una una mi band si tengo una x3 si tengo algunas cosas más tecnológicas es porque por ahí te pedí una recomendación y me las hago bastante bien y siempre me han servido que bueno eso muchas gracias por eso quería solamente comentarte que en algún momento te pedí una recomendación para audífonos claramente los sony fueron los primeros recomendados pero yo tenía esta restricción y la pongo para que por ahí de repente alguien le pueda servir a ver por mi chamba tengo los puertos usb bluetooth todos los puertos bloqueados entonces no puedo utilizar para el home office un audífono bluetooth claro si no tiene que ser cableado sí o sí entonces me conseguí tengo un oído no tan refinado como el tuyo un poco más chusco y me conseguí unos Skullcandy hash no sé cuantitos me gustaron porque tienen una pintaza son azules con blanco y tal ok pero tienen esa función de que son bluetooth que son como estoy conversando ahorita con el celular y con estos audífonos puestos y les pongo el cable que bien me dijiste de entrada no de salida como utilizamos nosotros este el cable a la laptop y me pongo los mismos audífonos o sea el puerto el mini jack de la laptop si funciona y no está bloqueado sí ese sí funciona porque conecto los audífonos y lo utilizo sin ningún problema ok si me quiero parar si me quiero parar a prepararme un café me saco el cable del audífono lo prendo y sigo escuchando metadata o alguna cuestión que esté escuchando en ese momento y ya está ya no estoy cambiando audífonos porque antes ¿qué tenía que hacer? encima que para mi buena suerte tengo un iPhone que no tengo conector de audífonos tenía que estar con los audífonos del iPhone con los audífonos del laptop y moviéndome de un lado para otro cableado por todos entonces encontré esta solución buena, bonita y barata evidentemente ni me preocupo por cancelación de ruido porque tengo una niña de 3 años entonces si le meto cancelación de ruido me la pierdes en la casa de cabeza tal cual entonces la opción está buena es una opción buena bonita barata lo que sí la batería me dura un siglo porque como lo utilizo cableado claro y a veces entonces lo cargo creo una vez cada dos semanas con la MiBank así tal cual entonces tú no ves pared en dos semanas más o menos para el home office me resulta súper útil es una muy buena herramienta y como te digo si no tienes un oído refinado y no te molesta el ruido que entra porque a veces es necesario en la casa está bueno y el precio es la tercera parte creo un XM no sé cuánto de él son son buenos bueno si en la tercera parte igual son caros la quinta parte ya pero en la tercera parte sigue siendo caro 250 lucas sí no 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 salieron salieron un poquito menos pero bueno para ir los 50 siempre en alguna promoción Skull Candy Skull Candy ok y este y nada bueno como te dije al comienzo agradecerte las cosas el AX3 funciona ah una más una más sí una más es utilíz puedes no sé si si yo tengo iPhone entonces me bajé la aplicación para iPhone de del modem del AI Life sé que has recomendado sí sé que has recomendado que en algún momento bajen la otra la del App Gallery la del iPhone va bien sí la del App Gallery lo que pasa es que Huawei ha hecho algo inteligente y han liberado la aplicación la versión de App Gallery la han puesto en los markets ah ok ya la han democratizado sí a mí a mí me va me va muy bien no tengo tantos dispositivos estoy pensando seriamente meterle a los focos métele foquitos métele foquitos métele foquitos sí tengo lo he escuchado muchas veces en el programa entonces lastimosamente esa recomendación esto ya le termino siempre haciendo caso entonces estoy pensando seriamente meterle a los focos pero con con cuatro tengo las laptops el Playstation y varias cosas conectadas y va bien va muy bien viejo aguanta 128 dispositivos métele no más no por eso no me preocupa estoy pensando cómo le voy a cambiar a 50 lucas por foco a todos los focos en la casa eso es lo que me preocupa pon los blancos y cuando estés solos los cambias de color es más yo sé que mi esposa no escucha el podcast así que lo puedo contar acá mi esposa cree que los focos de mi estudio son Xiaomi todos los focos de mi estudio son Philips me compré un pack de tres focos Philips con control remoto y con hub a 599 soles y me compré el combo y vivo feliz y mi esposa cree que son Xiaomi le dije hackeé los Xiaomi y ahora los hice compatibles con Philips Hue vivo feliz porque ella cree que son todos los focos Xiaomi y no todos son Philips Hue RGB y funcionan todos con el control remoto son una maravilla cómprate baratos cámbialos sin decir nada y vas a ser feliz buena recomendación por favor quédense callados si no si no van a provocar que grabe metadata en el parque gracias Daniel te mando un abrazo cuídate un abrazo chao chao a ver vamos a hablar con Checho que está con la mano alzada Checho hola Jesús ¿qué tal? imperdible el podcast que bueno imperdible Jesús te has hincado ¿qué pasó? cuéntame uy guarda puede estar atento a los comentarios de la gente ya escucha Jesús lo que me ha pasado esta semana yo soy fanático uno de los fanboys de la marca Sony ok y desde que pude ya adquirir mis propias cosas ¿no? y bueno siempre he estado detrás de la porque yo sé que Sony pues históricamente sus productos son calidad ¿no? en audio y tantas cosas esta semana esta semana tenía un esos audífonos normales clásicos ¿no? que ya para qué los Sony son machazos como creo que seis meses casi un año creo un así pero ya por aras de la vida ya se me ha gastado un auricular entonces en la movilidad estaban dando y ya pues suben esos ambulantes que ofrecen audífonos yo la verdad que no yo sé que son piratas y la verdad que no les da importancia pero como ya estaba cansado ya había como tres o cuatro días que no había podido comprar a la tienda algún producto y buscar una de calidad estaba viendo los Free Bots de Huawei porque yo tengo celular Huawei y entonces sube uno y me dice oye una marca recién que me entero esta semana de marca AKG AKG para los Samsung yo digo dame cosita ¿cuánto cuesta? ocho soles así esos que suben y bajan al carro porque estaba en emergencia ¿verdad? estaba en emergencia entonces los pruebo oye qué calidad de sonido ¿no? calidad y veo el estuche empiezo a buscar información AKG ¿qué es AKG? efectivamente pues es uno de esos audífonos que vienen con los Samsung ¿no? pero este es pirata a veces Jesús este es ocho soles ocho soles oye pero qué calidad de sonido pues no sé yo como te digo soy fanboy ¿es cableado el audífono? ¿ah? cableado ¿no? cableado normal esos jack clásicos no es de USB tres tipos entonces oye pero qué calidad de sonido yo soy fanático de audio me gusta calidad me gusta bulla entonces empecé empecé a indagar internet que es marca AKG y buscando internet ¿no? esta es una marca chinita es un compatible compatible ¿ya? en algunos productos vienen con el mismo logo AKG obviamente es pirata pero la gran mayoría vienen así solamente la caja pero el producto viene sin marca sin nada pero supuestamente es AKG pero oye qué calidad de sonido que veste yo invirtiendo a veces no sé dime Jesús yo sé de tecnología también ¿no? tal vez estos chinos no se han hecho una reingeniería del producto este lo han igualado en calidad porque o sea en de audio me refiero porque en lo que es presentación no creo que sea video no no o sea en lo que es por decirlo material obviamente es de baja calidad pero me refiero en el sonido que que por Dios es experiencia Jesús para contar con la gente listo perfecto Checho muchas gracias ahora AKG es una marca muy reputada que ha sido adquirida recientemente por Samsung no recientemente casi ¿cuántos años? unos 4 o 5 años hay una unos audífonos que son los N700 Mark II que tuve la chance de probar de hecho los tengo aquí todavía y son de diadema son bastante buenos recuerdo con cariño el sonido pero me molestaba un poco que al cancelar el ruido la diadema no me quedara bien y que dejara escapar la cancelación de ruido fue la época en la que empecé a usar mis Bose 35 QC352 que por cierto hay rumores acerca de un Bose QC45 que Bose estaría por lanzar así que voy a pedirle a Bose que me mande unos audífonos que han lanzado unos True Wireless también cuando deje de aburrirme de ellos voy a ver si los pruebo ¿Abram? ¿Se habrán quedado o no se habrán quedado? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? Hola, ¿qué tal? Buenas noches nada, aquí tranquilo un rato escuchándote acá en el podcast y también viendo el clásico a ver, cuéntame un poco ¿en qué te podemos ayudar? Sí, mira este uno quería comentar acerca del compañero que tenía un problema con un Xiaomi que dijo que la pantalla se le volvía loca El X3 Pro Yo también tuve la misma Sí, este no el NFC yo tuve un Xiaomi 9T uno que tenía la cámara Sí, sí, sí el pop-up Sí Pero a mí pero a mí se me ponía loca la pantalla cuando yo vivía al gimnasio y creo que un poco con el sudor el táxil era muy frágil y se volvía loco, loco, loco ¿En serio? O sea, de repente puede haber un tema que le haya entrado agua o de repente condensación dices? Puede ser también puede ser un tema de back también, ¿no? Porque Xiaomi con su actualización siempre hay problemas de que no actualizan bien los equipos Mi UI suele ser un poco sucia Sí, tal cual Mira y yo vendí ese equipo y me compré un X3 Pro y bueno ya no sufro de eso ¿no? Bueno ¿Tienes un Snapdragon 870 si no me falla la memoria el X3 Pro? 860 860 Ok, sí, sí por ahí iba casi le chunta Igual de gama alta ¿no? Sí, sí, sí Igual de gama Igual es un serie 8 de Snapdragon Claro Y bueno Ahorita me llegó una actualización a la 12.5.3 y no sé si es que tú habrás probado ese firmware Todavía no Si es que recomiendas actualizarlo o no porque ese es el temor de actualizarlo Mira, la última vez que probé Xiaomi fue en un Poco F3 y el Poco F3 recién llevaba 12.5.1 Si no me falla la memoria No recuerdo ya hace un par de semanas de dos o tres semanas que tuve que hice la review Justo estoy revisando la página de News Geek para ver la review porque mi memoria ya no es la de antes jóvenes Entendrán Hoy hemos soltado la reseña número 93 Así que entenderán que hemos probado varios equipos y que no no tengo por qué recordar todos Acá está el Poco F3 de Xiaomi ¿Qué versión de software llevaba? 12.5 Claro, pero tengo ahí un Snapdragon 870 con memoria UFS 3.1 Y acá está Justo 12 Ay, Belis No solamente fea la memoria sino la vista 12.5.2 Esa era la versión 12.5.2 Yo estoy probando ahorita con el X3 Pro y me va bien no tengo ninguna falla Ya, esa versión 12.5.2 Siempre viene con un parche Sí, pero solamente para completar fue la versión que llegó durante mi reseña y reparaba un bug que provocaba que las notificaciones parpadearan en la parte superior de la pantalla Ok, entiendo Eso es un poco lo que arregló esa actualización al momento que la instalé en el Poco F3 Claro, entiendo Ya bueno ya la actualizaré pues, ¿no? Igual como te digo si ya es un mayor update en la medida de lo posible trata de hacer un clean install y métele todo de nuevo Si puedes Claro o si no actualizarlo y hacerle una restauración Sí, sí a eso iba o sea un clean install y ya le metes todo de nuevo Ok, Jesús y déjame hacerme una última pregunta Dale, dale antes de ir con Julio Sí Déjame formulártelo con propiedad Mira, yo tengo dos PCs Tengo una PC de escritorio que es una Core i5 de cuarta generación pero va a 3.20 GHz Bueno, acá me dice la información Core i5 de cuarta que corre a 3 GHz Azul Ok ¿Sin overclocking dices? A 3.20 GHz Bueno, lo que me es tal cual como me lo vendieron me lo vendieron en el 2016 y bueno así me aparece acá en especificaciones de dispositivos me sale a 3.20 GHz Ya Ya y tengo una laptop que es una Intel Core i5 pero esta es de octava generación pero acá me sale a 1.6 GHz 1.60 y 1.80 GHz y este tiene 8 GB de RAM Mi pregunta es la siguiente ¿La PC de escritorio o el procesador es más potente que una de laptop? Bueno hay procesadores los procesadores de escritorio tienen una nomenclatura que son HQ y los procesadores de laptop son terminal U cada uno de ellos tiene un rango de comportamiento distinto uno a otro hay laptops que tienen procesador HQ también o sea hay nomenclaturas que las marcas manejan clave para precisar a qué tipo de procesadores de referencia usualmente las Ultrabook llevan estos procesadores más ligeros que son las U y los equipos de escritorio llevan los HQ en Intel por lo menos Correcto Por eso es que puede haber una diferencia Entonces me convencería que esta PC de escritorio ya que tiene 4 GB de RAM poderle meterle un poco más de RAM y quizás cambiarle el disco oro mecánico a una SSD Lo primero que tienes que hacer es cambiarle SSD en vez de pensar en editar RAM cámbiale SSD y mira cómo rinde Si le falta rendimiento ya le metes RAM pero por lo general la SSD facilita un montón de las cosas más bien checa si la placa le puede dar soporte a de repente una a PCI Express o de repente se queda solo en SATA ya depende de la placa también y la generación de la placa ¿Hay alguna página para poder ver esa información? Googlea tu placa en el manual de la placa te sale ahí si es que tienes la posibilidad de poner SATA y si en algún lugar de la placa debe haber un M2 Ya José Jesús Muchas gracias Chao Isaac Digo Chao Abraham A ver ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto va esto? 40 ¿Qué 40 estoy viendo? No 58 59 minutos ya Bueno Hace una jornada larga si no hay más preguntas yo creo que cerramos acá y prometo solemnemente antes de cerrar con Julio de que ya hay entrevistas programadas para la próxima semana también Julio Buenas noches Jesús ¿Cómo estás? Todo bien Ya estamos a agosto igual pero entras sin ningún problema Gracias Gracias Como el meme Bueno te comentaba Sí Bueno continúa un poco con la historia del monitor recordarás que me adquirí adquirí monitor hace un mes un poco más de un mes y bueno hace un par de días estaba trabajando normal pero me percaté que la pantalla tenía un punto negro Ay Dios mío Valga la redundancia del tamaño de un punto de un documento Word digamos A la miércoles Ya De esa dimensión Entonces este bueno le puse con la cámara del celular me acerqué le puse un zoom y se veían los píxeles pues ¿no? Y me di cuenta que tenía este casi digamos un píxel quemado o sea no quemado yo sumo que está quemado y bueno los bordes también también los píxeles que están alrededor también estaban negros ¿no? Ya tirando para gris entre gris y negro pero el del medio sí estaba totalmente negro ¿no? Bueno entonces me sorprendió un poco de también de pica porque el el monitor es nuevo tiene poco más de un mes y bueno me comuniqué con la empresa este ellos dijeron bueno si vas a reclamar la garantía y está bien dale y me pasaron el número de Samsung me comuniqué con Samsung con atención al cliente y me dijeron que hay dos opciones recogían el monitor se lo llevan y lo evaluaban y lo otro es que también podría llevarlo entonces aprovechando que esta semana salí de vacaciones voy a llevarlo pero quería saber antes de de repente no sé pues quizás tener una una desagradable experiencia en que me nieguen porque es como que tienes tu cabello todo negro y te sale una cana o sea por más que sea una cana entre cientos de cabellos se entiende perfectamente pero te digo algo el trabajo de Samsung en servicio técnico es bastante bueno en términos de de buscar este detalle de si realmente ha pasado algo con el equipo cuando tengo amigos que tienen problemas con teléfonos o con algún producto Samsung siempre los pateo al servicio técnico porque he visto cómo trabaja el servicio técnico he tenido la chance de estar detrás del mostrador del servicio técnico hice un reporte para para mi trabajo y y vi cómo trabajan los ingenieros de Samsung dentro y yo creo que van a poder hacer una buena chamba porque ellos tienen todas las herramientas no sé a qué centro vas a ir pero hay uno aquí en el de Juan de Arona exacto di mi dirección me dijeron el más cercano podría ser el de San Isidro ahí sí anda ahí perfecto perfecto bueno me das esperanzas todavía porque previo a eso busqué por internet por youtube no 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 Samsung de frente entonces dije no pero bueno este bueno entonces me das esperanzas todavía que que eso se solucione sí 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 tranquilo igual ojalá te puedan atender bien en ese punto querido Julio gracias por por contarnos la historia pero sí debo decir eso este año me han sorprendido mucho los servicios técnicos de las empresas Roberto tienes el micrófono abierto cómo estás qué tal Jesús todo bien tú qué tal aquí bien 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 este primera vez que entro a este Metalay gracias por eso intentaba entrar y tenía una consulta y no sé si recordarás que había un teléfono Alcatel que creo que era una tablet y venía con un teléfono básico que decir y los dos tenían el mismo número bueno así funcionaba te comento esto porque yo tengo un Note 10 Plus y como comprender el tamaño y el peso y yo ahí yo salgo a correr a trotar o me voy a con bicicleta y lo que hago es meterlo a mi borral claro pero es incómodo es incómodo no sé si por ahí he estado buscando en el internet si hablas de un tema de multisync que entiendo que aquí no lo tienen así es pero ¿sabes? si hay alguna otra forma de poder tener un mismo chip o un mismo número en dos teléfonos de celulares no lo que hacen las marcas es ofrecerte el servicio de eSIM que es el SIM electrónico que de momento que yo sepa pues claro y en tele estuvieron a punto de presentarlo como servicio fijo no me acuerdo en qué quedó eso pero solamente para dispositivos de Apple por el momento por ejemplo en el caso del Apple Watch específicamente para darle eSIM al Apple Watch pero no estoy muy seguro porque entiendo que productos de Huawei productos de Samsung también son compatibles con eSIM en el tema de los relojes o sea el Galaxy Watch es compatible con eSIM hay versiones ySIM ySIM ySIM